Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 198. Al ver que su hombre máquina fue destruido por el presidente, Yuyu en las gradas no pudo evitar sentirse un poco más sutil. Especialmente después de ver al presidente abusar del hombre y la máquina, un gran grupo de investigadores se apresuró a rodear al presidente, uno por uno comenzó a apresurarse a halagarlo, diciendo que el presidente es poderoso, e incluso el rey del duelo no es un oponente. Al ver sus lenguas y lenguas inteligentes, Yuyu de repente no pudo evitar sentir que su pandilla de jugadores podría tener que aprender de estos NPC y ver lo que se llama la Mare el verdadero yo del perro. Hablando de eso, ¿qué tiene de bueno el hombre y la máquina que me golpearon? Yuyu no pudo evitar dirigirse a Gipping. Por cierto, ¿qué hace el presidente con mi máquina humana? Quiero jugar el juego. Él perdió el juego y nunca perdió contra mí. Que Gipping susurró. Ve, esta mañana es un juego. Tuyu. Punto 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 punto. Se abrió la puerta de la consola. Seahorse entró por la puerta y le indicó a Yuyu que lo siguiera, como si no estuviera avergonzado en absoluto porque acababa de golpear al hombre y la máquina del oponente. Yuyu siguió al presidente y fue a la oficina de la otra parte. Aima se sentó solo detrás del escritorio, pero Gipping arrastró una silla específicamente para Yuyu. Yuyu asintió y le dio las gracias, y se sentó en el escritorio. El presidente dijo tiene una tarea de trabajo. Yuyu originalmente pensó que su tarea era jugar a las cartas directamente con el presidente sin pasar por el proceso, pero no esperaba que el presidente realmente tuviera algo que discutir cuando vino aquí. Aima le mencionó brevemente algunos de los próximos planes para él y la compañía, en primer lugar sobre el mundo virtual dejado por los no muertos de Kosaburo Aima. Yuyu se lo mencionó a Aima antes, diciendo que él cree que el diseño de este mundo virtual es bastante exquisito y que puede ser útil procesarlo un poco. Al principio, el caballito de mar no tenía pájaros, pero ahora parece que el presidente realmente escuchó. En este momento, Gipping también salió para ayudar a explicar, diciendo que en esta etapa se están preparando para enfocarse en el establecimiento del gran centro de entretenimiento Hippocampus Paradis. El mundo virtual también se ha transformado con la ayuda de la IA de Aima Naya, ahora blanqueada, y se ha diseñado un juego virtual en la etapa de prueba, listo para ser colocado en Aima Paradis como un elemento de juego. Fue el sueño de sus hermanos desde que eran pequeños, y también fue la promesa que Aima le hizo a su hermano cuando estaba en el orfanato. Aunque pueda resultar extraño ponérselo a un tipo con una personalidad extraña como se ahorse, siempre ha sido su sueño construir un paraíso donde todos estén llenos de risa y sin dolor. Es incluso más difícil que tener un sueño así. Después de caminar duro y ver la oscuridad de los corazones de tantas personas, incluso el caballito de mar, que una vez se convirtió en esa parte de la oscuridad por medio sin escrúpulos, es capaz de persistir después de experimentar todo esto. El sueño se lleva a cabo hasta el día de hoy. No todo el mundo puede mantener su yo puro mientras asciende a una posición tan alta a cualquier precio. Yu Yu siente que sólo por esto, el presidente Aima es digno de admiración. Aima incluso mencionó que además de este mundo virtual, también están muy interesados en la capacidad de vincular los nervios humanos y las computadoras, e incluso los cinco sentidos se pueden restaurar perfectamente, el departamento de desarrollo lo está estudiando ahora. Puede restaurar perfectamente los sentidos y el tacto humanos en el mundo de las computadoras a través de enlaces neuronales, e incluso el gusto, el olfato y el tacto son exactamente iguales. Incluso puede sentir el sol perezoso y la brisa que sopla en el mundo virtual. Con una tecnología negra tan asombrosa, puedes imaginar lo útil que puede ser si usas tu cerebro. Si esta tecnología se hace pública, definitivamente sacudirá al mundo. El presidente de Aima dijo que cuando la investigación sobre esta tecnología esté madura, todos podrán experimentar el juego de cartas en línea supersomato-sensorial. ¿Que no? Piénsalo, ¿hay algo más importante que jugar a las cartas en este mundo? Para cualquier avance en el campo de la ciencia y la tecnología, no debería ser de sentido común si la tecnología de Lenovo se puede vincular a los juegos de cartas. Yu Yu puede incluso especular audazmente que puede deberse a que Aima es un cerebro de duelo que todo puede jugar a las cartas, por lo que la empresa se desarrolla tan suavemente en sus manos. Luego, Aima también mencionó algunos planes adicionales. Por ejemplo, se están preparando para establecer una liga profesional de duelo mundial, dividiendo diferentes regiones según la región y atrayendo a tantos inversores como sea posible para establecer clubes de liga. Luego, tienen planes de establecer una academia de duelo para entrenar a más duelistas jóvenes y continuar inyectando sangre fresca en el campo de los monstruos en duelo. Se puede ver que a partir de ahora, el presidente Aima ya ha comenzado a trazar un plan para conquistar el mundo jugando a las cartas. Pero para sorpresa de Yu Yu, el presidente de estas cosas se dijo a sí mismo. De hecho, se dice que Yu Yu es un consultor en el departamento de monstruos de duelo, pero la mayor parte del tiempo es bastante relajado y no tiene nada que hacer. Su percepción de su posición no es más que supervisar la actualización de la versión y la modificación de las reglas de los monstruos de duelo del juego. A juzgar por la tendencia actual, se puede esperar que Yu Yu también participe en el próximo plan del presidente de conquistar el mundo a través de juegos de cartas. En pocas palabras, puede haber más vidas en el futuro, y no puedes pescar y remar con tu salario todos los días. Después de que se explicaron todas las cosas diversas, ya eran cerca de las 9 de la noche. Básicamente, eso es lo que quiero decir. Gui Ping guardó la información que sacó y dijo, mientras la ordenaba. Así que en unos días tendremos que irnos de aquí e ir a Estados Unidos a prepararnos para la establecimiento de Seahorse Paradise. O Yu Yu asintió y sonrió, entonces ustedes, chicos, les deseo todo lo mejor. El presidente Aima no tiene expresión en su rostro. Usted también tiene que ir. Tu Yu. Punto 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 punto, mi hermano dijo que después de ir a los Estados Unidos, se prepararía para la construcción de Seahorse Paradise. Kei Ping dijo, por esta razón, se retirará temporalmente del mundo de los monstruos en duelo y sellará la cubierta. Yu Yu está un poco sorprendido. www.milnovel.com Presidente esto se debe a que tiene miedo de jugar a las cartas y quiere dejar la adicción a las cartas. Real o falso? Se puede acabar con la adicción a las cartas del presidente? Pero antes de eso, el presidente Aima se puso de pie y dijo solemnemente. Nuestro primer duelo aún no ha terminado. ¿No debería olvidarlo? Tú, Yuxin, dijiste que lo siento, me he olvidado del presidente. Entonces, en este momento, hagamos un descanso. Seahorse agitó, el juego me derrotó, y tú y el juego son irrelevantes, lo que te convierte en un oponente al que tengo que derrotar. Si no doy este paso, no puedo seguir adelante. Vamos, Yu. Nuestra batalla decisiva. Tu Yu. Punto 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 punto. Bueno, efectivamente, no debería haber ninguna casualidad. Eche un vistazo, después de tanto hablar y explicar tanto, al final, su principal tarea es en realidad jugar a las cartas con el presidente. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 199. Diez minutos después, los dos habían llegado al lugar del duelo en el edificio de la compañía Aima. En cuanto a si puede ganar al presidente de Aima, Yu Yu no tiene idea en su corazón. Aunque la batalla con el juego oscuro era un empate, no sentiría que su fuerza era igual a la de un rey por esto, si era tan ingenuo, sin duda sufriría una gran pérdida en el futuro. En cuanto al resultado de este duelo, Yu Yu realmente se sintió un poco enredado. Si Yu Yu gana, se puede prever que el presidente seguirá enredado interminablemente en el futuro. Imagínese que en el futuro, el presidente se pondrá a jugar a las cartas como un juego, y Yu Yu sentirá que se le adormece el cuero cabelludo. Pero duele si pierdes. No mires el hecho de que el actual presidente parece tener un alto grado de favorabilidad hacia él, pero todo se basa en que Yu Yu es su oponente reconocido. Sin embargo, si Yu Yu pierde fácilmente, no se sorprenderá incluso si la preferencia acumulada con el presidente hasta ahora cae a un número negativo. En ese momento, tal vez el presidente Ikari lo barre después de que se juegue la carta, dejándolo enrollar y irse a la mierda. Así que, de hecho, la evaluación comparativa de las personas por parte del presidente Ayma es bastante simple. A los ojos del presidente, hay dos tipos de personas en el mundo, las que pueden jugar a las cartas y las que no pueden jugar a las cartas. En este momento, los dos bandos se habían asentado en sus respectivas áreas del campo y abrieron la placa de duelo. Seahorsi sacó cinco cartas, agitó el brazo, alzó la voz y gritó. No te demores y dámelo, Yu. Déjame ver si has crecido después del duelo en la ciudad. Vuelo. X2. Usted Yu, LP 4000. Hipocampo, LP 4000. Soy el primer atacante, roba la carta. Esta vez fue Yu Yu quien hizo el primer movimiento. Afortunadamente aquí, obtuve por primera vez al famoso elemental heroero en la animación, que también fue dibujado por él después de que recientemente cosechó puerros y rompió el mástil. Así que, por supuesto, Yu Yu no duda en elegir ganar una carta y luego decir. Convocó al héroe elemental hombre blister, expresión defensiva. Con una explosión de efectos de salpicaduras y ampollas voladoras, el héroe azul con armadura apareció en la cancha con una bebida clara, y la pequeña capa se movió ligeramente, posando una pose enojada. Héroe elemental hombre ampolla, defensa 1200. Si el hombre blister es convocado con éxito y no hay otras cartas en el campo, puedes robar dos cartas del mazo. Efecto de animación. Sí, es cierto, puedes ganar violentamente una carta con sólo una invocación normal, obteniendo una habilidad que es aproximadamente igual a la legendaria carta prohibida de hace 10.000 años Pop-Off de Siree. Incluso el protagonista de la animación GX, You Chen Tendai, ha confiado en la única carta de Blisterman en innumerables ocasiones para regresar, por lo que este héroe también es respetado por los jugadores como el hombre fuerte con asombro. Por supuesto, con el presidente Aima como su oponente, Yu Yu definitivamente no puede dejar un lugar destacado para el hombre heroico aquí. La tarjeta de ganancias regresa a la tarjeta de ganancias, la escena aún tiene que ser estable. Inicia la carta mágica desde la mano fusión. Yu Yu jugó directamente la fusión, el hombre Blister en el campo se fusiona con el héroe elemental hombre de arcilla en su mano. Llamada de fusión. Héroe elemental, hombre bola de barro. El robusto Nendoroid apareció, se convirtió en un rayo de luz y se disparó hacia el vórtice en el suelo junto con el Blister. El suelo se agrietó, la grava salpicó y estallaron chorros de agua. Un héroe con armadura negra esférica y pesada emergió de la columna de agua, agachándose y protegiendo frente a Yu Yu. Héroe elemental, Mood Ball Man, poder defensivo 3000. Aunque este héroe no tiene ninguna habilidad especial, su fuerza en el trasero es tan alta como 3000 puntos. Incluso el dragón blanco de ojos azules en las manos del presidente no puede deshacerse de él. Es aterrador. La ronda ha terminado. ¿Estás en una posición defensiva? Pero este método no funcionará frente a mí. El hipocampo subió el tono y la voz distintiva hizo que la gente sintiera que el presidente estaba lleno de pasión cada vez que jugaba a las cartas. Mi turno, roba una carta. Sin pensarlo, se ahorse usó dos dedos para pellizcar una carta mágica, magia ritual. El hechizo de ritual avanzado está activado. Desde el mazo, usa los monstruos normales con el mismo nivel total que el monstruo ritual objetivo como sacrificio, y convoca ritualmente un monstruo ritual de tu mano. Sacó la baraja del plato de duelo, seleccionó al monstruo y lo arrojó al cementerio. Desde la cubierta, envía el ciclo P de nivel 4 al cementerio. Invocación ritual. Paladín Dragón Blanco. La luz sagrada se precipitó hacia el cielo, y el caballero sagrado con armadura blanca descendió del rayo de luz, y debajo había un dragón blanco batiendo sus alas. Paladín Dragón Blanco, poder de ataque 1900. Este monstruo o youyou, por supuesto, no es un extraño, y pronto se dio cuenta de lo que iba a hacerse a Orsay a continuación. El efecto especial del Paladín Dragón Blanco, pero, por supuesto, ya deberías saberlo. Sehor se sonrió y ya había encontrado la carta como objetivo de la baraja. No funcionará pelear conmigo con una conciencia a medias, youyou. Déjame ver ahora. Sehor se levantó la tarjeta que tenía en la mano. Toma el Paladín Dragón Blanco como sacrificio y haz una invocación especial desde el mazo. Atraviesa la oscuridad con la máxima luz, ven a mí. Mi sirviente más fiel, el Dragón Blanco de ojos azules. El Paladín se disipó con el efecto de luz azul y el haz de luz dominante cayó del cielo. El enorme Dragón Blanco descendió batiendo alas, estiró el cuello y rugió, como para advertir a cualquiera que se atreviera a desobedecer a su amo. Dragón Blanco de ojos azules, 3000 de poder de ataque. Aima miró al robusto héroe en el campo de youyou, un tic en la esquina de su boca y una repentina sonrisa. Tú, you, tu siguiente oración es que tu héroe elemental tiene 3000 de poder defensivo, e incluso Kingian no puede penetrar su defensa en esta ronda, ¿verdad? Youyou. Realmente no quería construir esto. Pero te lo diré ahora, este tipo de tácticas defensivas no funcionarán frente a mí. Sehor se mostró otra carta en su mano, lanza una explosión de explosión destructora de cartas mágicas. La carta mágica con el mismo nombre que los movimientos de ataque de Kingian, Kaatu también es un dragón blanco con la boca abierta que genera una tormenta de energía. La explosión explosiva de destrucción solo se puede activar cuando el dragón blanco de ojos azules está en el campo, destruyendo a todos los monstruos en el campo del oponente. Gritose a Orsay, siente el poder supremo del dragón blanco. Kingian obedeció la orden y abrió la boca, y una bola de energía destructiva estalló del cielo. La furiosa tormenta explotó en el campo de yuyu, rompiendo fácilmente la línea de defensa y haciendo pedazos al pesado héroe blindado. H.M.P.H., de esta manera tu lugar estará vacío. www.milnovel.com Hipocampus se burló con confianza, entonces no he realizado la invocación habitual en esta ronda. Invocó al demonio del hacha de sangre y ataqué. Reapareció uno de los monstruos de 4 estrellas con mayor índice de apariciones en manos del presidente. Un demonio con ojos escarlata y una armadura llena de púas apareció en la cancha. En la batalla, el demonio hacha de sangre ataca directamente. El monstruo se lanzó frente a yuyu y bajó su hacha sin decirle una palabra. Yuyu levantó la placa de duelo inconscientemente, y la imagen de la hoja del hacha lo atravesó con un impacto virtual. Usted yuyu, LP4000 LP2100. Hum, el dragón blanco de ojos azules, no puede atacar durante el turno cuando se activa la bala de viento explosiva destructora. Seahorse sonrió y parecía un poco orgulloso. No puede atacar. Después de hablar, se cruzó de brazos. Parece que te has salvado la vida, así que aprovecha esta oportunidad. Consigue una tarjeta y mi ronda ha terminado. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 200. Yuyu respiró hondo y se puso de pie de nuevo. Digno de ser presidente, llamó a su esposa en la primera ronda y lanzó un ataque tan feroz. Efectivamente, el presidente y el presidente todavía no pueden distraerse para pensar en algunas cosas, y si uno no está atento, es posible que se hayan ido. Entonces, yuyu no pensó simplemente en la victoria o la derrota aquí, y ahora concentrémonos en el duelo por el momento. Mi turno, roba una carta. Convocó a un mago negro experto y lo atacó. El poder de la magia negra surgió y el mago vestido de negro apareció en el campo frente a yuyu con sus brazos, sosteniendo un bastón negro en sus brazos. Mago negro experto, poder de ataque 1900. Aima miró al mago vestido de negro. Eh, ¿estás listo para venir? El efecto de un mago negro experto es que cada vez que se activa una carta mágica, se le puede colocar un contador mágico. Esta carta con tres contadores se puede usar como sacrificio. Llamada especial del mago. Como explicó yuyu, mostró una carta en su mano. Primero que nada, el primero, Potof de Sire. Roba dos cartas de la baraja. Yuyu sacó dos cartas y, al mismo tiempo, la primera luz indicadora mágica en el cuerpo del mago de la túnica negra también se encendió, y la luz parecía contener un cierto patrón complejo. Luego viene la segunda carta, la carta mágica, la cortina de la magia negra. Paga 1000 LP como precio para convocar de forma especial al mago negro de tu mano. Usted yu, LP 2100 e LP 1100. Cuando las cartas se insertaron en la placa de duelo, apareció un círculo mágico tridimensional en el campo. Olas de poder mágico iban y venían una tras otra, el mago de túnica roja y cabello blanco voló fuera del círculo mágico, y el bastón verde giró flexiblemente en su mano. Mago negro, poder de ataque 2500. Apareció, mago negro. Se ahorcé entrecerró los ojos. Entonces, en este momento, los contadores mágicos del hábil mago negro aumentaron a dos. Mientras hablaba, yu sacó la tercera carta, carta mágica. 1000 cuchillos activados. Esta carta solo se puede activar cuando hay un mago negro en el campo y destruir un monstruo en el campo del oponente. Inumerables cuchillos voladores surgieron de la nada, flotando en el aire con aterradoras luces plateadas. Con la ola del bastón del mago negro, todos los cuchillos voladores estallaron del cielo, disparándose hacia el enorme dragón blanco que flotaba en el aire detrás del caballito de mar. Dragón blanco de ojos azules, destruye. No es tan fácil. Gritose a Orsay, deslizando su brazo, la tarjeta trampa está activada. La oscuridad del chivo expiatorio. La trampa se volteó y una gran nube de niebla negra salió de la superficie de la tarjeta, protegiendo los ojos azules en el medio como un escudo. Miles de cuchillos voladores se precipitaron hacia la niebla negra y perdieron sus objetivos uno tras otro, golpeando algo más en la niebla. La oscuridad chivo expiatorio puede anular el efecto de destruir la carta y luego enviar monstruos oscuros por debajo del nivel 3 del mazo al cementerio. Mientras Aima hablaba, eligió una carta de la baraja y la envió al cementerio. Hay miles de cuchillos a continuación. Yuyu agitó su mano, pero en este momento, ya hay tres contadores de poder mágico para el mago negro calificado. Tomé al mago negro experto como sacrificio, e hice una invocación especial desde la baraja. Sal, el segundo mago negro. El mago de la túnica negra se disipó con el efecto de luz azul claro, y los puntos de luz dispersos formaron la forma de un círculo mágico en el suelo. El mago de túnica roja levantó su bastón verde esmeralda en sus brazos y se paró en el suelo de Yuyu. Mago negro, poder de ataque 2500. ¿Convocaste a dos magos negros en un instante? Se ahorcé entrecerró los ojos y luego gritó. Pero es inútil. Con el poder de ataque del mago negro, no puedo superar a mi dragón blanco de ojos azules. Por supuesto que sé este tipo de cosas. Yuyu mostró otra carta en su mano, lanza sagrada prohibida por magia de ataque rápido. Un monstruo en el campo pierde 800 AC hasta el final de la ronda, y no se ve afectado por ninguna magia distinta a esta carta. Efecto de la carta trampa. Quiero usar la lanza sagrada prohibida en el dragón blanco de ojos azules. El hipocampo apretó los dientes. Corta. Dragón blanco de ojos azules, poder de ataque 3000. Poder de ataque 2200. De esta manera, el poder de ataque del mago negro será superado. Lucha. Yuyu agitó su brazo y ordenó, mago negro, ataca al dragón blanco de ojos azules. El mago de la túnica roja saltó y levantó su varita, el impacto del poder mágico estalló como un torrente sangriento. El dragón blanco de ojos azules se defendió de mala gana, abrió la boca y exhaló una descarga de calor blanco. Sin embargo, estaba limitado por el poder mágico, incluso si eran ojos azules, la luz blanca que escupió fue rápidamente rechazada por el torrente mágico, y su cuerpo se convirtió en fragmentos bajo el impacto de la magia. Hipocampo, LP 4000 LP 3700. Sigue luchando. Dijo Yuyu, usa el segundo mago negro para atacar al demonio hacha sangrienta. Magia oscura. Los dos magos negros se tambalearon y el segundo voló hacia adelante. Aunque el demonio del hacha de sangre es poderoso entre los monstruos de estrellas bajas, no vale la pena mencionarlo frente al mago superior. Trató de resistir con su hacha, pero su hacha de aleación sólida se rompió fácilmente bajo el bombardeo de hechizos, y también fue atravesado por un choque. Hipocampo, LP 3700 LP 3100. El hipocampo aún permanecía tranquilo en su lugar, dejando que la cazadora cayera y bailara bajo el impacto virtual. Eh, no duele ni pica. Mi ronda ha terminado. Mi ronda, roba una carta. En este momento, el presidente todavía tiene las dos últimas cartas en la mano, tal vez sienta que el momento está por llegar, así que no pasa por el proceso y solo imprime las cartas. El tesoro que amenaza la vida está activado. La mano se extrae a cinco cartas, pero como precio, todas mis cartas en mi mano se descartarán en la fase de preparación después de las cinco rondas. El presidente sacó con precisión cuatro cartas a la vez, y cuando las abrieron, no pudo evitar estallar en carcajadas en una forma de jajajajaja en tres etapas. A partir de esa reacción, Yu Yu también puede adivinar que el 80% de las cartas no se han barajado. Tú, Yu. Como uno de los pocos oponentes reconocidos por mí, deberías sentirte honrado hoy. Se burló Aima, porque serás el primero en ver a este monstruo que ha pasado por una evolución sin fin y ya ha superado la historia. Yu Yu tuvo una corazonada siniestra desde el fondo de su corazón. Presidente, ¿no hay algo terrible impreso en casa con la puerta cerrada estos días? Comienza una carta mágica desde tu mano dragón a Wakening Melody. Aima envió una carta de mano al cementerio, abandona una carta de mano al cementerio, desde el mazo hasta dos con un poder de ataque de 3000 o menos y un poder de defensa de 2500 los siguientes monstruos dragón se agregan a la mano. Yu Yu. Punto 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 punto. Entonces, presidente, ¿por qué no pone un gire al monstruo con el dragón blanco de ojos verdes en la tarjeta y lo agrega a su mano? Añadí dos dragones blancos de ojos azules a mi mano. Aima encontró dos cartas de ojos azules de la baraja, y luego las volteó para revelar otra carta en su mano, y luego fusión de cartas mágicas. Yu Yu se sorprendió en secreto. Espera, el primer ojo de ojos azules se ha ido al cementerio, y ahora el presidente solo tiene dos dragones blancos de ojos azules en la mano. Entonces, si quiere fusionarse ahora, es. Los dos dragones blancos de ojos azules en la mano, combinen. Cuando Sehor se levantó dos cartas, dos dragones blancos se bañaron en la luz sagrada y aparecieron. Batieron sus alas y volaron por el aire de manera escalonada. Dos rayos de luz blanca se fusionaron en un solo lugar, y lo que nació fue un dragón blanco de dos cabezas con forma de acero con corrientes eléctricas por todas partes. Ja 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 ja. Mis ojos azules están en constante evolución y se hacen más fuertes. Aima se rió con entusiasmo, pareciendo estar orgulloso del nuevo chaleco de su esposa, invocación por fusión. Dragón de doble explosión de ojos azules. Dragón de doble explosión de ojos azules, poder de ataque 3000. Yu Yu estaba un poco indefenso. Es realmente este tipo. El dragón de doble explosión de ojos azules, ya que es un chaleco de ojos azules, es por supuesto la tarjeta del presidente, pero el presidente nunca la ha usado en el original. Además del poder de ataque ligeramente más bajo, hasta cierto punto, Yu Yu realmente piensa que este dragón de doble explosión de ojos azules es más difícil que el dragón supremo de ojos azules verdadero. Fase de batalla. Gritose a Orsay, aplástame, el mago negro. El ataque del dragón de doble explosión de ojos azules. La explosión de la onda expansiva de destrucción. El dragón de doble explosión abrió su boca www.mglinobel.com como si fuera interminable, lanzando la luz blanca que envolvería al mundo, e instantáneamente inundó la figura de un mago negro en la arena Yu Yu. Usted Yu, LP 1100 LP 600. Aún no ha terminado. Continuó Aima, dragón de doble ráfaga de ojos azules, solo se pueden realizar dos ataques contra el monstruo del oponente en una batalla. Vamos. La explosión de la onda expansiva de destrucción. Dos bombas consecutivas. El dragón blanco plateado volvió a abrir la boca y el impacto de la destrucción volvió a estallar. El mago negro no tuvo resistencia frente a un poder tan majestuoso, e instantáneamente se convirtió en cenizas. Usted Yu, LP 600 LP 100. Yu Yu fue golpeado y retrocedió medio paso, apretó los dientes, su cuerpo estaba lleno de humo negro simulado por la imagen tridimensional. Con 100 LP restantes, este volumen de sangre se ha bloqueado demasiado. Ja 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 ja. ¿Lo ves? Este es el poder más nuevo de mis ojos azules. Aima se rió por un momento, si puedes vencerlo, por favor pruébalo. Pon una carta y la ronda termina. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 201. Los ojos azules estallaron, inesperadamente, el presidente fue realmente tan cruel. Apenas unos días después del final del Dueling City Tournament, se imprimió el chaleco nuevo de la esposa. Pero ahora no hay nada en el campo de Yu Yu, y el LP ha alcanzado el límite de 100, y el presidente tiene al poderoso monstruo dragón de doble explosión de ojos azules en el campo. Esta situación absolutamente desfavorable significa Puede fumar legalmente. Mi turno. Yu puso su dedo en la cubierta, un poder invisible y misterioso surgió en este momento. Tarjeta de robo de destino. Coloca dos cartas en el campo. Yu añadió dos cartas más a sus pies y luego dijo, entonces activa la carta mágica, el tesoro que corta la vida. Los jugadores robarán del mazo hasta que la mano se llene con cinco cartas. Tarjeta. La mano se llenó de cinco cartas y las tácticas de inversión entraron en su mano. Convocó al héroe elemental Prism Man. Con una explosión de efectos de luz, un héroe cuyo cuerpo era cristalino como un diamante apareció en la cancha. Su cuerpo es robusto, con bordes y esquinas afilados, que reflejan el brillo resplandeciente. Héroe elemental Prism Man, Attack Power 1700. Se ahorse frunció el ceño. Otro héroe elemental que no había visto antes. Por supuesto que no podría haberlo visto, porque durante el duelo de la ciudad, Yu Yu no tenía esta carta en absoluto. Esta es una carta rara que recientemente ha cosechado continuamente de las manos del jugador, y finalmente abrió una carta rara después de romper un número desconocido de palos en el grupo de cartas del sistema. También es por esto que Yu Yu ha sentido cada vez más, que el mazo de héroe no es algo que los jugadores normales puedan jugar. Ni siquiera sabe cuántos palos se han caído de las manos del jugador, el que se estrelló contra el grupo de cartas es simplemente un número astronómico para los jugadores normales. Sin embargo, todavía hay muchas cartas de héroe elemental poderosas que no se han lanzado. Y esto es sólo un héroe de elemento. Después de que se perfeccionen los mazos de héroes de generaciones posteriores, y la combinación de Destin y héroes, Phantom héroes, más que de héroes y otras series de héroes, ni siquiera Yu Yu puede imaginar cuántos spars obtendrá un conjunto completo de héroes. Incluso si el grupo de cartas que contiene la serie completa de héroes se abre a los jugadores, el jugador promedio realmente no puede permitírselo. Así que parece que un héroe no es algo que la gente común pueda hacer. Para convertirse en un héroe, primero debe tener hambre. El efecto de Prism Man está activado. Gritó Yu Yu, muéstrale un monstruo de fusión al oponente y envía el material descrito por ese monstruo de fusión desde el mazo al cementerio. Hasta la etapa final, Prism Man recibe el mismo nombre que el monstruo enviado al cementerio. Yu Yu sacó una carta de monstruo de fusión y la giró hacia el caballito de mar. Lo que quiero mostrar es, Elemental Hero Flame Wing Man, y luego enviar el Elemental Hero Wing Man como material de fusión desde la cubierta al cementerio. Prism Man recibe el mismo nombre en esta ronda. Se ahorse frunció el ceño. ¿Se usa como material de fusión para obtener el mismo nombre? Exactamente. Tu Yu presionó el botón en la placa de duelo, abre la tarjeta de cubierta y comienza la fusión de tarjetas mágicas. El hombre Prism Man que reemplazó al Wing Man, se fusionó con la chica caliente en su mano. Llamada de fusión. Héroe Elemental Hombre Ala de Fuego. El hombre Prisma y la chica caliente que reemplazaron a los héroes alados, se convirtieron en rayos de luz y se fusionaron en el vórtice. Con el estallido de luz, se convirtieron en héroes alados que controlaban las llamas y flotaban en el aire con una bebida clara. Héroe Elemental Flame Wing Man, Attack Power 2100. Eh, apareciste. Se burló Seahorse mientras sostenía sus brazos, pero el poder de ataque aún no es mejor que mi dragón de doble explosión de ojos azules. Lo sé. Lanza el equipo mágico de tu mano, tu héroe favorito, equipa al Flame Wing Man. Mientras Yu Yu hablaba, una tarjeta mágica verde apareció frente a él. Seahorse no es ajeno a esta carta. Entrecerró los ojos. Al entrar en la fase de batalla, puedes activar una carta mágica de campo del mazo, y luego el poder de ataque del monstruo equipado aumentará su valor de defensa. Así es. Yu Yu dijo, el poder defensivo de las Flame Wings es 1200, entonces el poder de ataque de las Flame Wings alcanzará los 3300 puntos. Entonces el hombre del ala de fuego puede infligir un daño igual al valor de poder de ataque del monstruo destructor. Si el hombre del ala de fuego se usa para destruir al dragón de doble explosión, sufriré un total de 3300 daños y perderé. Cuando Aima dijo esto, en lugar de entrar en pánico, tarareó un par de veces y no pudo evitar reír. Sí, muy bien. Pero mi duelo es un paso mejor que tú. Se rió, déjame decirte, la habilidad especial del dragón de doble explosión de ojos azules, es que esta carta no será destruida por la batalla. En otras palabras, el efecto del Flame Wing Man no le sirve. El presidente Aima sonrió triunfalmente. De hecho, no era más que intimidarse con la tarjeta recién impresa. Yu Yu nunca la había visto. Bueno, debería decirse que cree que Yu Yu nunca lo ha visto. Yu Yu ciertamente sabe que el dragón doble explosión no puede ser destruido por la batalla, y no lo olvidará. Abre la carta y equipa la prenda de arcoiris mágico para activar. Tú, Yu, dijiste, equipa el Flame Wing Man. Cuando el monstruo equipado está luchando con el monstruo del oponente, el efecto del monstruo del oponente es inválido sólo durante la fase de combate. El rostro del presidente Aima cambió ligeramente esta vez. Nani. La fase de batalla. Entonces, en este momento, el efecto del equipo mágico héroe favorito se activa. Yu levantó la mano y dijo, en el momento en que el héroe favorito comience la fase de batalla, puede poner una carta mágica de campo. Desde el lanzamiento de la cubierta. Dale. Lugar mágico rascacielos. El lugar del duelo se oscureció en un instante, y el dispositivo de proyección de tecnología negra patrocinado por Aima Compagny arrojó una noche oscura en el área. La luna cuelga muy por encima del edificio, y una ciudad moderna se eleva desde el suelo, pavimentado el terreno del héroe. Entonces, debido a la presencia de un rascacielos en el área, el efecto del amado héroe se activa. El poder de ataque del ala de fuego se agregará al valor del poder de defensa. Héroe elemental. Flame Wing Man. Attack Power 2100. Attack Power 3300. Se ahorcé entrecerró los ojos y apretó los dientes. Si este ataque pasa, el dragón de doble explosión de ojos azules será derribado, según el efecto del Flame Wing Man, sufrirá un total de 3300 puntos de daño, por lo que perderá directamente. Vamos, Flame Wing Man. Por supuesto, Yu Yu no dudó en disparar directamente, usa Flame Wing Man para atacar al dragón de doble explosión de ojos azules. Los héroes con la bendición del lugar son invencibles. El dragón blanco de dos cabezas rugió y dos descargas incandescentes salieron de su boca. Pero el hombre del ala de fuego que descendió en picado del rascacielos esquivó el impacto de la luz blanca ligeramente, y el proyectil convertido en llama penetró el cuerpo del dragón blanco. El dragón blanco de dos cabezas lanzó un grito involuntario, su cuerpo fue envuelto y destrozado por las llamas, y desapareció del campo con el humo negro. Hipocampo, LP 3100 e LP 2800. Luego está el efecto del hombre ala de fuego, que inflige daño a la batalla del oponente y destruye el poder de ataque del monstruo. Yu Yu señaló hacia adelante, el último golpe, presidente. El poder de ataque del dragón de doble explosión de ojos azules, 3000 puntos el valor del efecto lo duele. El hombre de alas de fuego que penetró en el cuerpo del dragón blanco, aterrizó suavemente frente al caballito de mar, levantó el brazo, la boca roja en el brazo se abrió y llamas de lava caían en el auge. La llama se liberó y el impacto virtual enderezó la cazadora del caballito de mar y las llamas ondulantes se tragaron su cuerpo. Yu Yu contuvo la respiración y miró hacia el lado opuesto. ¿Tú lo hiciste? Bueno, visualmente, cuando esta frase apareció en su mente, debe haber sido infructuosa. Efectivamente, la llama se disipó y el presidente Aima todavía estaba inmóvil en el lugar, luciendo ileso. Hipocampo, LP 2800. Sin embargo, Yu Yu notó rápidamente la razón, y esa fue la tarjeta de trampa roja erigida frente al presidente Aima. Escudo polarizado de contraataque trampa daño, dijo Seahorse a la ligera, activar un efecto que da daño no es válido, y ambos jugadores roban una carta del mazo. Efectivamente, el presidente no le dejaría triunfar tan fácilmente. Yu Yu no dijo una palabra, sacó una carta y miró hacia abajo, era una olla de fuerte deseo. Es solo que la regla de las cartas mágicas habituales se pueden usar en la fase de batalla ha sido revisada, y ahora no puede usar la olla del deseo para robar cartas inmediatamente antes del final de la fase de batalla. Pero la batalla aún no ha terminado. H. M. P. H. Mi defensa es impecable. Seahorse sonrió, solo que este nivel de ofensiva no es ni un cosquilleo. Yu Yu sonrió. No hables demasiado www.milnovel.com presidente. Mi ataque aún no ha terminado. La cara de Seahorse cambió ligeramente. ¿Qué? En el momento en que el dragón de doble explosión de ojos azules se rompe, otro efecto de la magia del equipo héroe favorito también se activa. Usted Yu sacó la tarjeta mágica de equipo de la placa de duelo y la arrojó al cementerio. Cuando el monstruo equipado ataca y destruye al monstruo del oponente, envía al héroe favorito al cementerio. Con solo una oportunidad, el monstruo equipado puede atacar de nuevo este turno. Aunque no es la primera vez que Yu Yu utiliza al querido héroe, los efectos de seguimiento de múltiples ataques se han mostrado frente al presidente por primera vez. Obviamente esto está más allá del cálculo del presidente, y el rostro de este último cambió repentinamente. Puedes atacar de nuevo. Héroe elemental Flame Wingman, Attack Power 3300 Attack Power 2100. Sí, continúa luchando. Yu señaló al caballito de mar, como dijiste, no soy bienvenido de mi lado, presidente. El héroe elemental, el hombre del ala de fuego, ataca directamente al caballito de mar. In Playing Cars in Duel City capítulo 202. Hombre al lado llameante, ataca directamente al caballito de mar. Se puede ver que las defensas del caballito de mar están realmente agotadas esta vez. En este momento, su pista delantera y trasera estaban vacías, y no había ningún jeca que Zan pudiera tomar para imprimir tarjetas en el acto. Sin embargo, en el entorno de esta era, los hoyos de manos y de tumbas son extremadamente escasos, y él simplemente no tiene medios para realizar este truco. El segundo combo del hombre del ala de fuego, golpeó al caballito de mar sin ningún obstáculo. El impacto de la llama explotó, y el hipocampo se balanceó dos pasos hacia atrás y resopló con cara de mal humor. Hipocampo, LP 2800 LP 700. De esta manera mi fase de batalla ha terminado. Dijo Yu Yu, entonces empiezo el bote de cartas mágicas del fuerte deseo de mi mano, y saco dos cartas más del mazo. Con dos cartas robadas, Yu Yu miró hacia abajo y no pudo evitar sentir algo de dolor. Incluso si esta carta se juega un poco antes, el duelo puede haber terminado ahora. Pero no importa. Es mejor que vengas ahora. Todavía puedes emboscar a la mano opuesta aquí, haciendo una fortuna con voz apagada. Pon tres cartas y la ronda se acaba. Yu Yu anunció el final de la ronda, y al mismo tiempo aparecieron dos cartas más a sus pies. Su LP es solo 100, y solo hay 700 en el hipocampo, no importa donde esté, hay un volumen de sangre que es como una muerte en el viento. Esto significa que este duelo finalmente puede llegar a su fin, y la siguiente ronda puede ser la ganadora. Hipocampo miró sus solo 700 HP, luego miró al hombre al lado de fuego en el campo Yu Yu, no pudo evitar sentir las venas de sangre estiradas, había una especie de emoción de que el poder cerebral del duelo estaba completamente desarrollado, y la pelea era solo posible en el mismo momento. Eso es todo. Lo que quiero es este sentimiento. Esta es la emoción que sienten los duelistas, que son realmente iguales entre sí y hacen todo lo posible por jugar unos contra otros. Es la emoción que ha estado persiguiendo para que llegue más lejos. No importa cuán avanzada sea la tecnología del hipocampo y cuán realista sea la IA, no podrán brindarle la misma experiencia. Esta es la batalla que quiere. Soy optimista, Yu Yu. Aima levantó la placa de duelo en su mano, la fuerza del duelo más fuerte en la superficie que está a punto de mostrarse frente a ti ahora. Yu Yu quedó desconcertado por la repentina emoción del presidente. Incluso los elfos de la chica hechicera negra estaban tan asustados que salieron flotando y bloquearon a su maestro con un pequeño bastón horizontalmente. Al ver la expresión del presidente rugiendo tan ferozmente y tan fuerte, pensó por un momento que la persona iba a atacar, lo que significaba llamar a sus puños para atacar directamente al maestro. Mi turno. Gritose a Orsay, mira hacia arriba, esta carta será la clave para liderar este duelo, roba una carta. Sacó una carta de la baraja, sus pupilas se encogieron e inmediatamente se rió. A partir de esa reacción, probablemente puedas adivinar que la tarjeta de inspección visual ya está impresa. Magikar Dragon Mirror. Rugió se a Orsay, al eliminar los monstruos de material de fusión del cementerio, los monstruos de dragón de fusión pueden ser invocados por fusión. Bien, aquí Yu Yu no puede evitar querer decir algo que se merece ser presidente. Siempre ha tenido una buena forma de bombear. Excluye del juego a los tres dragones blancos de ojos azules del cementerio y combínalos. El dragón más fuerte jamás descendió más allá del tiempo y el espacio. Verdadero dragón definitivo de ojos azules, invocación por fusión. El remolino del cementerio se abrió, y el dragón blanco batió sus alas y voló alto en el cielo. Los tres dragones blancos dieron vueltas y se fusionaron con el rayo de luz, corriendo en el aire alto. El enorme dragón de tres cabezas descendió del cielo, volando con una fuerza poderosa, y las olas de polvo eran como montañas y mares. Dragón supremo de ojos azules verdadero, ataque 4.500. Ja 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 ja, vamos a aplastarlo bajo este poder destructivo supremo. Seahorse abrazó sus brazos y se rió, el ataque del verdadero dragón supremo de ojos azules, puso fin a este duelo. Luz blanca azabache destructiva. El dragón de tres cabezas abrió la boca al mismo tiempo, escupiendo interminables descargas. El rayo de destrucción empujó horizontalmente contra el suelo y barrió las calles entre los rascacielos. El fuerte impacto rompió las paredes a ambos lados del espacio, y la ciudad entera parecía desmoronarse bajo la fuerza de la destrucción. Magia del lugar. El efecto de los rascacielos. Tu, Yudao, los monstruos héroes elementales pueden aumentar su poder de ataque en mil puntos cuando luchan con el oponente y el poder de ataque no es tan alto como el poder de ataque del oponente. Efecto de animación. Las cartas de animación de Skidscraper solo necesitan héroes para aumentar su poder de ataque cuando luchan con monstruos con mayor poder de ataque, mientras que las cartas reales solo aumentan cuando los héroes elementales atacan activamente. En la ciudad del duelo anterior, Yuyu usó el rascacielos con efecto de carta real, porque solo tenía esto en ese momento. Después de que terminó la ciudad del duelo, Yuyu agitó las cartas frenéticamente y finalmente envió una carta tan animada, por lo que, naturalmente, la reemplazó con esta versión más útil. Pero obviamente esto no es suficiente. Héroe elemental Flamme Wingman, Attack Power 2100, Attack Power 3100. Bien, este aumento no es suficiente para verlo frente al Invencible Ultimate Dragón. Gritose a Orsay, te quedan los últimos 100 en tu LP. Es más que suficiente para matarte. Rompe frente al poder del Dragón Invencible Definitivo. Por supuesto que Yuyu sabe este tipo de cosas. Levantó la mano y la trampa a su pie se abrió instantáneamente. Abre la carta de cubierta Visita de Héroe. Se puede activar cuando el oponente declara un ataque. El oponente selecciona aleatoriamente una carta de nuestro lado. Si es una carta de monstruo, puede ser invocada directamente. Si no, envíala al cementerio. Se ahorcé entrecerró los ojos. Solo tienes una carta en la mano. Si, por supuesto que es una carta de monstruo. Yuyu mostró su última carta de mano, Elemental Hero Golden Blade Man, Expresión Defensiva. El Golden Blade gritó y entró en la cancha con las llamas de la cola del motor escupiendo detrás de él. Héroe Elemental Golden Blade Man, Poder de Ataque 2600, Poder de Defensa 1800. ¿Qué puedes hacer si invocas a este tipo de peces misceláneos? En el momento en que cambió el número de monstruos en el campo yuyu, el caballito de mar tuvo un rebobinado de batalla. En este momento tuvo la oportunidad de desistir del ataque, pero no lo hizo. Un hombre de verdad está a punto de atacar indefinidamente, y no hay palabra atrás en el diccionario del presidente. Destructiva Luz Blanca Azabache. Las tres cabezas del dragón blanco abrieron la boca al mismo tiempo, y la fuerte luz blanca estaba cayendo en la boca del dragón, gestando el poder de la extinción. Hipocampo, ya que dijiste que querías cortar nuestro duelo inconcluso, entonces empieza desde este momento. Yuyu agitó su brazo y abrió otra trampa. Disparos con soporte de cartas trampa. Gritó, el poder de ataque de nuestro monstruo atacado aumentará el valor del poder de ataque del otro monstruo en el campo. En este momento, el hombre del ala de fuego ganó el valor de poder de ataque del hombre de la espada dorada, y su poder de ataque aumentó en 2600 puntos. Los dos héroes en el campo ejercieron su fuerza al mismo tiempo, y sus cuerpos estaban envueltos en un halo verde oscuro. El motorista emitió un trago bajo y el poder se transmitió a sus compañeros a través del poder de la tarjeta trampa. Las llamas de las personas aladas en llamas se dispararon y su efectividad en el combate se disparó. Héroe elemental Flammy Wingman, Attack Power 3100 Attack Power 5700. El hombre ala de fuego con un poder de ataque de 5700. De esta manera, el poder de ataque de mi héroe lo superará. Tuyu dijo, Flammy Wingman, contraataca al True Blue Hedge Ultimate Dragón. El hombre del ala de fuego voló en el aire, batió sus alas y voló a la posición sobre el dragón definitivo, levantó su brazo y la boca del dragón en su brazo se abrió, produciendo llamas calientes y cayendo. Yu Yu miró a su héroe y al enorme dragón blanco desde la distancia y entrecerró los ojos. Realmente debería terminar de esta manera. Sin embargo, Yu. En este momento, el presidente Aima levantó la cabeza hacia el cielo y, de hecho, volvió a reír. Tuyu de repente tuvo un mal presentimiento. Tu, Yu. Aima lo miró fijamente con ojos ardientes, y este último inconscientemente quería saltar hacia atrás. ¿Qué estás haciendo? De hecho, eres muy fuerte y un duelista orgulloso. Gritó Aima, pero ya he visto tus tácticas. Disparos de apoyo, este es el presagio de nuestro juego inacabado la última vez. ¿Verdad? Desde el momento en que usas la carta de trampa para convocar al monstruo basura al campo, supuse que seguirás usando esta carta para decidir la victoria. Pero ahora mis tácticas están un paso más lejos de ese momento. Por cierto, incluso el Golden Blade Pning se ha convertido en un monstruo de peces variados, y los requisitos del presidente son cada vez más altos. El presidente rápidamente sacó una carta de su mano y la mostró. Entonces esta es la carta que pondrá fin al duelo. Ataque rápido fusión magia duelo. Yu Yu se sorprendió. Nani. Apareció una carta mágica verde en el campo del caballito de mar. Duel fusión es una carta que se puede activar cuando un monstruo de fusión en tu campo lucha contra un monstruo del oponente. El poder de ataque de tu propio monstruo aumenta el poder de ataque del oponente. Efecto de animación. El efecto de carta real de la fusión de duelo solo se puede activar durante la declaración de ataque. Sin embargo, la descripción de esta carta en la animación es Se puede activar cuando ambos monstruos están peleando, lo que significa que ambos monstruos se pueden usar en cualquier momento durante la batalla. True Blue Jedi Ultimate Dragon, Attack Power 4500, Attack Power 10200. El verdadero dragón definitivo de ojos azules con un poder de ataque de más de 10,000. En este momento, al ver al dragón definitivo en el campo bañado en dioses blancos, los rayos destructivos en su boca eran deslumbrantes sin precedentes, el presidente Aima de repente sintió una indescriptible sensación de orgullo, y de repente no pudo evitar reír. Fuerte. Invencible. El más fuerte. Aplastar. Ja derroto. Salud. Puede ser destruido por tal fuerza. Tocomás hecho un buen trabajo. El presidente Aima estaba de buen humor, pero hasta ahora. Ya he superado al yo de ayer, y ahora no perderé a alguien. Uh, espera un momento al presidente, interrumpió Yu Yu, el proceso de batalla aún no ha terminado. Se ahorcé entrecerró los ojos. Luego miró por el rabillo del ojo y de repente se dio cuenta de que también había una tarjeta de presentación sin abrir en el campo de Yu Yu. ¿Será que, para ser honesto, realmente no esperaba que esto sucediera? Esto es un poco demasiado casual. Yu Yu estaba un poco avergonzado, y luego se enderezó y levantó el tono. Pero prometía hacer todo lo posible, así que llévate al presidente. También abro la última tarjeta de portada aquí. Magia de ataque rápido, fusión de duelo. Nani. El presidente Aima se sorprendió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. En esta ronda final, el enfrentamiento final entre los dos lados, en realidad, también consiguió una fusión de duelo. ¿La misma tarjeta que yo? Aima estaba lleno de dudas sobre la vida y miró a Yu Yu en estado de shock. Imposible. ¿Es esto realmente el destino? El efecto de la fusión de duelo, cuando el monstruo de fusión pelea con el oponente, aumenta el valor del poder de ataque del monstruo del oponente. Héroe elemental Flamme Wingman, Attack Power 5700 Attack Power 15900. Seahorse estaba aturdido, de pie, aturdido, mirando al héroe de las llamas en el aire despegar, girar y correr, cubierto de llamas para destrozar el rayo de luz que escupió el dragón blanco, y luego penetró como una bala de cañón. El último dragón blanco con su poder de ataque de más de 10,000. La abrasadora luz blanca explotó del cuerpo destrozado del dragón blanco, y las llamas cayeron como un volcán en erupción, disparando hacia la cabeza del caballito de mar. Hipocampo, LP700 LP0. In Playing Cars in Duel City Capítulo 203. Hipocampo, LP0. El presidente perdió. Después de perder en el juego en la batalla de Duel City, el presidente Aima una vez más probó el sabor de la derrota. Esto puede significar que los días en los que podía dominar el mundo de los monstruos se han ido para siempre. Pensando en ser derrotados por el juego uno tras otro al principio, todavía se puede decir que el presidente es un papel de una persona por debajo de 10,000 personas, parece que es bastante impresionante. Sin embargo, en la batalla de Duel City, hubo un huevo de doble yema y dos reyes de duelo. ¿No significa esto que se ha convertido en un papel de dos personas y 10,000 personas? Aunque parece que solo queda una persona más, se siente diferente en un instante. Esto puede parecer un poco similar a que Houchi señale la nariz de alguien y diga, eres el undécimo duelista que me pone serio. En resumen, ha cambiado. Pero, por supuesto, el presidente no es alguien que no pueda permitirse perder. No hablará de motivos como mala suerte o mal estado, si pierde, pierde, no hay excusa. Sin embargo, de esta manera, la carta en la que el presidente Aima estaba pensando finalmente se terminó, y finalmente pudo sellar la baraja con tranquilidad, dejar la adicción a las cartas y concentrarse en la construcción. Por lo menos temporalmente. Sin embargo, cuando Yu Yu terminó de jugar esta carta y dejó la compañía Aima, viendo el favorito que seguía apareciendo sobre la cabeza del presidente de Aima, Yu Yu no pudo evitar caer en la contemplación. Siempre existe la ilusión de que uno mismo se está hundiendo cada vez más profundo en una especie de pozo profundo. Después de despedir al jefe que había sufrido una adicción a las cartas, Yu Yu regresó a la tienda en medio de la noche. La carta jugada con el presidente Aima no solo ganó mucha preferencia por parte del presidente Aima, no sé si es algo bueno o malo por el momento, sino que también ganó mucha experiencia y recompensas de combate. Es una lástima que el sistema no haya presentado un dragón blanco de ojos azules después de la victoria, lo cual es realmente una lástima. De lo contrario, cuando la adicción a las cartas del presidente se repita, Yu Yu irá a jugar con el presidente con un par de ojos azules, lo que definitivamente será más emocionante. Al recolectar una gran cantidad de SPAR de los jugadores y agregar recompensas del sistema, esto hace que el inventario de SPAR que Yu Yu acaba de gastar haya regresado a 5 cifras, por lo que ahora es el momento de robar una carta. Después de jugar ese juego con Mr. Fox, Yu Yu sacó cartas durante varios días y aplastó la mayor parte del SPAR recibido de los jugadores en estos días en el grupo de cartas del sistema. Efectivamente, apareció una nueva serie de Héroes of Destiny en el conjunto de tarjetas de su sistema. Es solo que la serie Héroes of Destiny ha estado relativamente de moda en el entorno de las cartas reales al principio, y no hay muchas cartas en la serie que puedan ser útiles. En las cartas que Yu Yu abrió estos días, cosas como personas tenaces, personas con puñales y seguidores temerosos son inútiles en absoluto. Hasta hoy, finalmente emitió tan pocas tarjetas que podrían usarse. Héroe del destino, demonio, nivel 6, poder de ataque 800. Efecto. Cuando esta carta existe en el cementerio, puedes retirarte del juego y luego convocar de manera especial a un demonio del mazo al campo. Héroe del destino humano divino, nivel 4, poder de ataque 1600. Efecto. Cuando esta carta ataca, puede destruir una carta mágica boca arriba en el campo e infligir 500 puntos de daño al oponente. Cuando tu mano sea cero, retira esta carta del cementerio y otro héroe del destino del juego, puedes robar dos cartas, pero este efecto no se puede usar durante el turno al cementerio. Finalmente, cuando el spar en el inventario de Yu Yu estuvo a punto de quedarse sin municiones y comida, con un estallido de luz brillante, el grupo de cartas del sistema finalmente tomó una buena conciencia y le dio una leyenda del héroe de la serie destino, que era una vez una carta de prohibición. Un héroe que se queda en el interior y se enmuece. Destinier o Disman, nivel 1, 300 de poder ofensivo. Efecto. Si esta carta es invocada especialmente desde el cementerio con éxito, puedes robar dos cartas. Esta cosa alguna vez fue considerada como una carta prohibida que nunca podría ser liberada de la pequeña habitación negra como la olla del deseo. No fue hasta los 18 años que se revisó el texto del efecto y la restricción de que el efecto del discípulo solo se podía usar una vez en un duelo, y la ronda enviada al cementerio no se podía usar. Finalmente este hermano heroico pudo para volver a ver la luz del día. Debido a que el mazo elemental héroe usado por Yu Yu también tiene el campo héroe, las dos series aún se pueden usar en común. La entrada de estos héroes de Destiny ha fortalecido hasta cierto punto el funcionamiento actual del mazo de Yu Yu y la duración de la batería, y también ha acercado el sistema de héroes en su mano al cuerpo completo de los mazos de héroes posteriores. El mazo está reforzado, por lo que lo primero que debe hacer es encontrar a alguien que practique las habilidades manuales y pruebe la fuerza del nuevo mazo. Sin embargo, estaba en casa en medio de la noche, y los únicos sujetos que podían usarse para practicar las pruebas manuales eran naturalmente. Unos minutos más tarde, en el callejón detrás de la tienda de tarjetas de ensueño, el delgado brazo de la chica maga negra estaba envuelto en un disco de duelo, y el campo frente a ella estaba vacío. Por otro lado, mira el lugar en el lado opuesto de Yu Yu, que elemento héroe señor de la tierra, elemento héroe gigante del trueno, elemento héroe nuevo señor de las estrellas. En resumen, algunos héroes con caballos altos y magníficos atuendos bloquearon a la débil e indefensa maga en la esquina, y la imagen parecía bastante disonante. La maga negra tragó saliva, dio un paso atrás y se tapó la cara. Señor, maestro, sea más ligera. Tu Yu. Punto punto punto. Chica, no digas cosas que son fáciles de malinterpretar. Obviamente estábamos jugando a las cartas, y la gente que pasaba por fuera escuchó que estábamos haciendo algo discordante. La niña maga negra cerró los ojos, pero después de esperar un buen rato, el susto esperado no llegó www.milnovel.com La niña abrió los ojos con sospecha. ¿Cuál es la situación? ¿No ha empezado todavía? Entonces solo vio que las imágenes de los héroes altos y magníficos frente a Yu Yu habían desaparecido una tras otra, y el sistema de proyección estéreo de la placa de duelo se había apagado. La niña parpadeó incómoda. ¿Ha terminado? Señor, maestro. El duelo ha terminado. Es solo una prueba de todos modos, y ya casi está aquí. Yu Yu se encogió de hombros, después de todo, es solo una baraja de prueba. No hay necesidad de anotar al ganador. ¡Oh, oh! La chica de magia negra asintió con la cabeza. El dueño es tan considerado. Efectivamente, el maestro es el mejor. Grado 10 favorito. Yu Yu guardó el plato de duelo y regresó a la tienda con la alegre niña elfa. Tan pronto como entró por la puerta, Kiana parecía extrañamente parada junto a la puerta. ¡Tú, Yu! ¡Tú Yu! ¿Interrogación de cierre? ¿Cuál es la situación de ser tan serio de repente? La chica tonta no tendrá un enfrentamiento, ¿verdad? China levantó la cabeza con seriedad. ¡Enséñame a luchar! ¿Eh? Yu Yu no reaccionó por primera vez. ¡Enséñame a pelear! Kiana se veía seria, definitivamente aprenderé muy duro. Tomaré notas en serio y practicaré con mucha diligencia. Definitivamente recordaré lo que tengo que recordar. ¿Tú me dejas que haga todo lo que haga? Espera, espera un minuto, interrumpió Yu Yu. Antes de eso, ¿por qué de repente decidiste aprender a pelear? ¿Quieres participar en alguna competencia? La cabeza de Kiana se sacudió como un cascabel. ¿Por qué? Porque acabo de ver en la ventana, esa maga te acompaña a un duelo. Dijo en voz baja, sí, si aprendo, puedo practicar para ti. ¡Tú Yu! Punto punto punto. In Plain Cars in Duel City capítulo 204. ¡Tú Yu! Punto punto punto. China dijo que quería aprender a jugar a las cartas con él, pero ¿crees que realmente quiere aprender a jugar a las cartas? No creo que quieras calentar la cama. De hecho, ¿por qué no puedes ver el pensamiento cauteloso de la chica? Incluso si Kiana nació con parálisis facial y poca capacidad de expresión emocional, su preferencia no sería engañosa. Hasta ahora, la cabeza de Kiana y todavía gritaba de vez en cuando algunas líneas de favorabilidad. Después de acostumbrarse, Yu Yu estaba casi entumecido. Pero no lo olvides, todavía soy un estudiante de secundaria, todavía soy menor de edad ahora. Si Yu Yuzen lo hubiera seguido tan casualmente, ¿no sería cierto que simplemente copiaría sin evidencia? Es una cuestión de principios. Pero si solo enseñas juegos de cartas, no es imposible pensar en ello. En ese momento, el cuerpo físico de la chica de magia negra apareció frente a ellos dos. Maestro, maestro. Yo también quiero aprender. ¿Eh? Preguntó usted Yu inesperadamente, ¿también quieres aprender a cocinar conmigo, a aprender a pelear? La elfa asintió vigorosamente. Yu Yu se sintió extraño. ¿Qué quieres hacer tu elfo para aprender a jugar a las cartas? ¿No sería genial si pudieras ayudarme a golpear a alguien? Sí, sí. Sacó la lengua un poco avergonzada, porque, debido a que mis habilidades son tan malas, no puedo hacer feliz al maestro todo el tiempo. Así que también quiero ser un poco mejor. Eso es usted pensó por un momento, y sintió que lo que ella dijo tenía sentido. Incluso si es solo como su compañero para entrenar, un nivel superior es naturalmente bueno. Aunque lamenté un poco por la chica elfa, la comprensión de los duelos de la chica de la magia negra sigue básicamente en el ámbito de tu dispara a uno, yo disparo a uno. Jugar a las cartas con ella le dio a Yu Yu la ilusión de abusar de humanos y máquinas simples. Está bien, está bien, pero ya es tarde hoy. Yu Yu dijo impotente. Bueno, te enseñaré si tienes tiempo mañana. Bien. Dijo la magia negra, después de pensarlo, se volvió hacia Kiana nuevamente, después de eso, por favor dame más consejos. China miró la figura que dijo la señorita maga, luego miró hacia abajo a su tamaño, y de repente giró la cabeza y dio un incómodo hum. Nada más, solo se siente mareada. Ahora que las cosas estaban acordadas, naturalmente era inconveniente retrasarlo. Al mediodía del día siguiente, Yu Yu se tomó el tiempo para dar conferencias a los dos estudiantes. No me digas, Kiana está realmente preparada con esos preparativos. Yu Yu aún no ha comenzado la conferencia, se ha sentado erguida, con un cuaderno y un bolígrafo a base de agua frente a ella, como una buena estudiante que debe escuchar atentamente en la primera fila de cada clase en un aula universitaria. Aunque parece que nadie en esta visión del mundo no entiende las reglas de los duelos de monstruos, Yu Yu todavía explicó brevemente las reglas básicas desde el principio. Incluyendo las cinco cartas iniciales de ambas partes, configuraciones básicas como área de monstruos, área de trampa mágica, cementerio, etc., así como la diferencia en los tipos de cartas, etc. Kiana y Chan escuchó con atención y tomó notas todo el tiempo. Y Miss Magic parece estar escuchando la conferencia del maestro sin parpadear, pero su atención no está donde debería estar. El corazón de la niña Oz. De repente me di cuenta de que el maestro también estaba escuchando bien, pero antes no le presté atención. De acuerdo, algunos estudiantes tienen la capacidad de escuchar al maestro mientras aguzan el oído, mientras se distraen. Después de hablar brevemente sobre las reglas, Yu Yu continuó. Entonces todos deberían saber que lo más importante en un duelo es el mazo. Después de todo, la carta es el arma más poderosa del duelo, e incluso el alma no es una exageración. La chica hechicera negra que había estado distraída durante mucho tiempo no escuchó estas palabras, y se sintió orgullosa de todo a la vez. El maestro dijo que la carta es el alma del duelo y yo soy la carta del maestro. ¿Reemplázalo por el mismo precio no significa que soy el alma del maestro? La niña de repente levantó la cabeza y se puso de pie, y estaba un poco orgullosa. Entonces, déjame echar un vistazo a tu mazo primero. Por supuesto, incluso si no lo miras, puedes imaginar cómo es. De hecho, el resultado es el que esperaba. No hace falta decir que la maga negra, Yu Yu, sabe cuántas veces solía construir los mazos que usaba. Lo que ella usa son básicamente los huesos mortales hechos principalmente del clan de magos, en términos simples, Skadui. Como principiante, Kiana ciertamente no podía esperar nada de ella, así que, por supuesto, tomó un juego de tarjetas antihuesos y las amontonó. ¿Q, cómo, maestro? Preguntó nerviosa la chica de magia negra, mi mazo no es tan bueno. Bueno, si realmente quieres decir la verdad, entonces Yu Yu podría decir, no sirve de nada, acaba un hoyo y entiérralo. Bueno, por supuesto que es imposible decir eso. Yu Yu decidió encontrar una manera de hacerla consciente del problema. Yu Yu reflexionó por un momento, cortó su mazo y luego se lo entregó. Supongamos que ahora estás en un duelo conmigo, dijo, roba cinco cartas. Oh, oh. Aunque no conozco la intención, la maga negra siempre obedecerá incondicionalmente las palabras del maestro. Ella sacó obedientemente cinco cartas y las abrió para mostrárselas a su maestro. Son muy comunes dos huesos mortales de estrellas bajas, dos monstruos de estrellas altas y una carta mágica de significado desconocido. Mira, con una mano así, la primera ronda de invocación de un monstruo terminará. Yu Yu dijo, las primeras cinco cartas en la mano no tienen ningún vínculo, sin ninguna cooperación, y el espacio para la maniobrabilidad es 0 www.milnovel.com Después de todo, los duelos de monstruos no son un juego que solo depende de una carta para ganar. 40 cartas en un mazo tienen su propio valor y significado, pero, pero hay cooperación en mi mazo. Dijo la chica de magia negra, pero no lo entendí. Ese es el problema. Yu dijo, en el combate real, tu oponente no escuchará tu defensa. Incluso si no consigues la combinación que quieres, pierdes o pierdes. Así que esto es lo que quiero enseñarte hoy. Es también la base de la fundación. ¿Debes tratar de reducir la posibilidad de esta situación en el combate real? Yo, lo entiendo, maestro. La magia negra de repente. Yu Yu asintió levemente. Bueno, es digno de ser mi espíritu, y la inteligencia todavía está bien. Blackmagic Girl. En otras palabras, el primer paso para convertirse en un verdadero duelista es obtener la carta que desea, ¿verdad? Tu Yu. Punto punto punto. Origen, así que ese es el caso. China también pensó seriamente. De hecho, si no puedes conseguir la carta que quieres, no importa cuán poderosa no se pueda jugar la cadena, es inútil. Mientras hablaba, comenzó a tomar notas en una pequeña libreta. Yu Yu. No, eso, quiero decir. Eso es. Los duelistas y sus respectivas cartas están estrechamente conectados. Dijo la magia negra, mientras haya un vínculo entre ellos, nuestras cartas definitivamente responderán al duelista. De hecho, ella no dijo la segunda mitad de la oración. Igual que yo y mi maestro. Cara orgullosa. Ella dijo y parpadeó hacia Yu Yu. ¿Verdad maestro? Yu Yu. Sí, sí. De hecho, la chica de magia negra dijo que, parecía correcto. Después de todo, si no fuera porque los grilletes se recargan, ¿quién no querría jugar acrobacias? In Playing Cars in Dual City capítulo 205. Entonces, escuché que conoció al señor Becas. Son las nueve de la noche. El señor Phoenix llevó a su hijo de camino a casa desde la empresa, mientras hablaba por teléfono con Yu Yu. El pequeño Ed rebotó todo el camino, como si rebotara más alto y esperara escuchar lo que se decía en el teléfono. Ah, eso es todo. Yu Yu dijo. El señor Becas espera que pueda ayudar en el desarrollo de la serie elemental Herodes, y también dijo que me diseñará una nueva baraja. Oh. Felicidades, el señor Becas generalmente no es fácil de diseñar por sí mismo ahora. El señor Phoenix dijo, pero a menudo solo las tarjetas diseñadas por él son las mejores. Esto es cierto. El mundo de los monstruos de duelo es bien conocido, ya que el símbolo de la cúspide de este campo, la carta de los tres dioses de la ilusión fue creada por Becas. Y antes de Becas, todos los diseñadores que habían trabajado en la producción de las tres cartas mágicas estaban muertos o locos, y solo Becas, que tenía una visión de mil años, pudo completar este trabajo. El poder de ataque de la carta de monstruo de duelo y la descripción del texto en la superficie de la carta no son lo que el productor puede escribir a voluntad. El efecto y la fuerza de cada carta generalmente dependen de la fuerza del extraordinario poder contenido en esta carta. Como mucha gente ya sabe, los monstruos en duelo no eran originalmente juegos de cartas, sino antiguos rituales heredados del antiguo Egipto. En esa era, todos los elfos de cartas estaban sellados en pizarras. En ese momento, los duelistas competían directamente por la fuerza de los elfos, y no había poder de ataque, poder de defensa o efecto para explicar el tipo de cosas en absoluto. En el juego de cartas desarrollado para esta era, el poder de ataque y el texto del efecto de cada carta están todos incorporados por el poder contenido en la carta bajo las limitaciones del juego de cartas llamado Duel Monster. El ejemplo más simple son los tres dioses mágicos. Por supuesto, es imposible para el dios fantasma permitir que el diseñador garabatee el texto del efecto en su tarjeta. Incluso si una palabra incorrecta o una descripción del efecto hacen que el dios fantasma se sienta insatisfecho, puede ser un paquete de regalo de inmediato. Entonces, ¿qué hay que decir? De hecho, el 80% de los efectos de las tres cartas mágicas son impresos por las tres mismas. Más detalladamente, es el texto representado por el poder de dios bajo las reglas del juego de duelo de monstruos, por lo que tiene el poderoso efecto de alterar el equilibrio del juego en el entorno actual. De vez en cuando, hay elfos poderosos como el dragón blanco de ojos azules, el verdadero dragón negro de ojos rojos y el mago negro. Las cartas que encarnan parecen tener un poder de ataque promedio o incluso esos mortales. Eso es solo porque el poder de los elfos no se ha desarrollado completamente. Ya sean ojos azules, verdaderos ojos rojos o magos negros, el poder de los elfos no está solo sellado en la carta como el cuerpo. Tienen una serie de cartas que combinan con una gran canasta, y también tienen chalecos de seguimiento como el Super Magic Dragon Knigd, y el Blue Jet Chaos Extreme Dragon, que también son el poder potencial de los elfos. Hablando de eso, preguntó Yu Yu, ¿cómo se desarrolla tu destiniero? Mr. Phoenix sonrió misteriosamente. Bueno, he progresado bastante después del duelo contigo la última vez. De hecho, para decirte la verdad, una carta que ha estado en desarrollo recientemente finalmente se ha completado. Este es un trabajo del que soy bastante complaciente, debería ser el mayor logro que pueda lograr como diseñador en mi vida. Esta carta es la postura final del héroe del destino en mi fantasía, y su significado para mí es el mismo que el de los tres dioses mágicos para el señor Becas. La expresión de Yu Yu no cambió ligeramente cuando escuchó esto. Oye, si dices eso, esa tarjeta no sería. En este punto de la conversación, la voz del señor Phoenix al otro lado del teléfono cambió repentinamente. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Eh, ven detrás de mí. Punto punto punto. El sonido termina aquí. Yu Yu subió el volumen y gritó en el teléfono durante mucho tiempo, pero no obtuvo respuesta, lo único que respondió fue un tono inquietante y ocupado. Usted colgó el teléfono y frunció el ceño. Por lo que dijo el señor Phoenix en el teléfono hace un momento, parece que la tarjeta llamada Ultimate D, Hero of Destiny Blood Demon D, ya se ha completado. En el tiempo y el espacio de la animación, un duelista de tercera categoría llamado DD, mató al señor Phoenix y le arrebató la tarjeta de Gorefiend. Entonces DD fue poseído por el enorme poder maligno sellado en la carta del demonio de sangre D, traicionando su alma al diablo a cambio de un poder extremadamente poderoso. Obviamente, este asesino obtuvo el poder suficiente para convertirse instantáneamente en un duelista de gran estrella a través de la carta de Gorefiend y después de eso, se convirtió en campeón mundial de un duelista de tercera categoría, que era demasiado pobre para comer, y permaneció en la cima durante los siguientes 10 años, convirtiéndose en una leyenda en la liga de duelos profesionales. Pero Yu Yu recordó que en los recuerdos del juego King GX, debería haber sido un robo, y la ubicación debería estar en la casa del señor Phoenix. Podría ser el cambio de la línea del mundo lo que provocó cambios sutiles en los eventos del tiempo y el espacio originales, pero ahora no tiene tiempo para pensar en ello. Después de que Yu Yu colgó el teléfono, inmediatamente marcó el número de World of Knitcrawler. El presidente Tan Zemu respondió rápidamente al teléfono. ¿Hola? ¿Tú Yu? ¿Qué te pasa? Parece que debería estar en la base www.mlnovel.com porque el sonido de fondo detrás es demasiado ruidoso. Yu Yu escuchó una voz ronca cantando en voz alta, y vagamente escuchó a un tipo grandote gritando enojado, quien acaba de quitarse los pantalones de gestión laboral. Me imagino a un grupo de hermanos cantando y bailando. Yu Yu va directo al grano. Necesito rastrear un número de teléfono, una persona a la que llamé hace medio minuto. Necesito saber la ubicación de la otra persona lo antes posible. ¿Eh? Oh, está bien, espera un momento. Aunque Knitcrawler World es un club de juegos de cartas que parece estar desarrollándose hacia un club de machos, de hecho, esta sigue siendo una oscura organización de duelistas que ha estado involucrada en muchas industrias y campos, y no hay escasez de hackers de primera clase. Incluso el Dark Duel debe mantenerse al día. La tecnología moderna es tan avanzada que los duelos oscuros se sorprenden gratamente al descubrir que todavía hay muchas cosas que se pueden resolver por otros medios que no sean jugando a las cartas. Con la reputación y el estado actual de Yu Yu en la organización, naturalmente es una cuestión de qué recursos utilizar. El presidente Tan Zemule ni siquiera preguntó los entresijos del asunto y el motivo, y organizó directamente su solicitud. Papá, papá. El pequeño Ed se encogió detrás de su padre con miedo y abrazó su pierna. Lo que apareció frente a ellos fue un tío andrajoso con un cabrón en la barbilla. En el puente de su nariz tenía un par de anteojos con grietas, detrás de los lentes había ojos peligrosos como bestias salvajes, y las pupilas brillaban débilmente con luz escarlata. El señor Phoenix preguntó con voz profunda. ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? El tío esbozó una sonrisa lúgobre, levantó lentamente el brazo, y la placa de duelo en el brazo. Ven a un duelo, dijo el tío con frialdad, toma esa carta definitiva como una apuesta. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 206. UAA. Señor Phoenix, LP 0. Incluso si el campo estaba cubierto de héroes del destino y formaba un frente como un muro de cobra y un muro de hierro, el señor Phoenix aún fue derrotado por la fuerza extremadamente poderosa del equipo contrario. Los héroes del destino en su campo fueron completamente eliminados y todos los medios fueron eliminados. Cuando LP volvió a cero, sintió aún más como si algo dentro de su cuerpo también hubiera sido quitado. Es como si el alma fuera borrada gradualmente por un poder invisible. Una tarjeta rodeada de luz blanca salió flotando de la ropa de Phoenix y voló hacia las manos del tío de enfrente. Destinieroblooddemonde, el héroe que pone fin a todas las cosas, es también el portador de la conciencia maligna luz rota de las profundidades del universo. El mundo de Yu-Gi-Oh involucra varios elementos en varios campos, y los extraterrestres no son una excepción. El monstruo de la carta de triunfo elemental Eero New Universe de las 10 generaciones de viajar en la ciudad es llamado cariñosamente elemental Eero Ultraman por los internautas. Se dice que nació en la distante nebulosa 78, incorrectamente, al aceptar el misteriosas fluctuaciones cósmicas, elfos. Shattered Light es exactamente el enemigo de Shin Yuxiya, una conciencia cósmica malvada que intenta invadir la tierra y destruirlo todo. Y ahora, esta conciencia maligna está alojada en la carta Blood de Mondae, buscando un anfitrión adecuado con corazones oscuros y malvados. En este momento, el tío que apareció frente al padre y el hijo del Fénix fue la persona que estuvo tentada a aparecer aquí debido a la fascinación de la luz de la desintegración. El tío tomó la tarjeta de Blood de Mondae, y la luz escarlata en sus ojos de repente se volvió más llamativa. ¿Me estás llamando? Preguntó con voz ronca y temblorosa. Sí, es cierto. La majestuosa voz de Shattered Light sonó en su mente, he estado buscando durante mucho tiempo, y hay una persona oscura en mi corazón que puede maximizar mi fuerza. Vamos, no lo dudes, dame toda tu alma y alma. De esa manera puedes conseguir todo lo que sueñas. El talento para el duelo, el dinero, la riqueza, las mujeres, todo está bien. Y, el tío apretó los dientes, levantó la tarjeta que tenía en la mano y cerró los ojos, como si lanzara un grito ronco desde el alma. El señor Fénix hizo todo lo posible por levantarse. Detente, detente. Pero fue demasiado tarde. Destimiero la carta de Gorefien liberó un poder increíble para envolver al tío, como si exprimiera su alma y ocupara por la fuerza este cuerpo. Entonces el tío levantó la cabeza y se echó a reír, su voz estaba distorsionada. ¿Destruye? Destruye. Destruye todo. El señor Fénix miró a los demonios que había creado sin querer saliendo de la jaula, y al mismo tiempo se sintió resentido, pero al mismo tiempo se sintió impotente. Ya ha perdido en el duelo. El poder de la luz de la destrucción está erosionando su cuerpo y borrando su alma. Pronto su conciencia debería ser eliminada, ¿verdad? Hasta ahora, no tiene nada que hacer. Hasta que volvió la cabeza enérgicamente y vio a su hijo perdido y con lágrimas en el rostro. Luego reavivó su obsesión por sobrevivir. Por cierto, todavía no puede morir, no, no se atreve a morir. Si muriera de manera tan simple, ¿qué haría él? No podía imaginar cómo sería el futuro camino de la vida al ver morir a su padre frente a él. Si es por el hijo, aunque sea forzarse y agotar todo, hay que ponerse de pie de todos modos. Ese tío, o debería decirse que ahora es la luz que hace añicos, miró al tembloroso señor Phoenix que se estaba levantando y se sorprendió un poco. ¿Eh? ¿Queda alguna resistencia? Los músculos gritan, el cerebro es como una computadora ovecloqueada al borde de la huelga en cualquier momento y las piernas no son obedientes. Pero aún así, el señor Phoenix seguía de pie, como un tenaz trozo de bambú. No, todavía, no puedo caer, jadeó pesadamente, todavía tengo cosas sin terminar y responsabilidades sin cumplir. Hasta entonces, no puedo morir todavía. Estúpido. Se burló Shattered Light, manipulando el cuerpo de la marioneta que acababa de capturar y levantó su mano derecha, tienes buen espíritu y alma. En ese caso, te daré esta oportunidad para hacer de tu alma un lugar para nutrirse. El fertilizante de la tarjeta diseñada está listo. Mientras hablaba, la luz blanca de la destrucción se encendía en la palma de su palma, lo que hacía que la gente no pudiera abrir los ojos, y parecía borrar todo en la nada. El señor Phoenix levantó el brazo frente a él, apretó los dientes. Ed. Solo toma otro medio segundo, tal vez su alma realmente sea succionada, al igual que en el tiempo y el espacio de la animación original, encarcelado para siempre en la tarjeta de Gorefiendre sin ver el sol. Pero esto no sucedió. La chica atravesó la noche con una bebida fresca y dulce. La explosión del hechicero negro. Shattered Light se sorprendió y rápidamente se dio la vuelta para prepararse para la defensa, pero todavía era un paso tarde. La bomba de luz de energía mágica de la entidad bombardeó el cuerpo que controlaba, lanzándolo lejos con un estallido. Señor Phoenix. Ed. Yu Yu saltó desde una altura, y la chica maga flotó a su lado sosteniendo un pequeño bastón como protector. Hermano Yu Yu. El pequeño Ed se secó las lágrimas con sorpresa, como si estuviera viendo a un salvador. Tú, tú Yu. Parecía que después de ver la apariencia de Yu Yu, sintió que su hijo estaba temporalmente a salvo. Los nervios tensos del señor Phoenix se relajaron un poco, y toda la persona de repente se derrumbó. Yu Yu se puso en cuclillas a su lado. ¿Estás bien? No, está bien, solo estoy un poco cansado. El señor Phoenix sonrió débilmente. Aunque sé que es una petición muy deliberada e irrazonable, si algo me pasa, Ed, Ed se ocupará de ti. El pequeño Ed estaba asustado y perdido. Papá. Ah. Sonrió de forma extraña y volvió a abrir la placa de duelo que tenía en la mano www.mgnovel.com La extraña luz blanca se liberó de él, rodeando a algunas personas en el medio. Se siente un poco como un juego oscuro. Fue perfecto. Para el alma del rey del duelo, los nutrientes también deberían ser extraordinarios, se burló Shattered Light, entonces déjame estar aquí y cuidar de todos ustedes. Yu Yu no dijo una palabra, pero también se puso de pie y abrió la placa de duelo, que se consideró como aceptar el duelo con acción. Maestro, tenga cuidado susurró la maga negra, esta persona, muy fuerte. Puedo sentirlo. Ah, lo se y Yu Yu asintió. En la animación, un duelista de tres líneas abajo y afuera acaba de obtener una tarjeta Blood Demon Day y se fue directo al cielo, ganando el campeonato mundial durante diez años consecutivos. A juzgar por su desempeño, debería ser un duelista desde el nivel 2 al nivel 3 en una respiración con la ayuda de la carta D del demonio de sangre, aumentando instantáneamente la fuerza al nivel 8 más o menos. Por supuesto, es imposible actualizar tantos niveles en una sola carta si simplemente frota el poder contenido en el mago de cartas como el de Yu Yu. Pero Shattered Light no prestó su propio poder al duelista. Lo que hizo fue matar directamente el alma del duelo como anfitrión y reemplazarla por él mismo. En otras palabras, es apoderarse de la casa. Así que ahora que el 80% del cuerpo frente a Yu Yu es solo un caparazón vacío, y la conciencia del propietario original ha desaparecido hace mucho tiempo. Lo que estaba enfrentando ahora era la deidad de la luz de destrozamiento que se había llevado el cuerpo. Dado que este Shattered Light tiene la capacidad de ganar el campeonato mundial durante diez años consecutivos en la animación, Incluso si se estima de manera conservadora, el duelo debe ser de al menos ocho estrellas, y es un oponente que no puede ser descuidado. Vuelo. X2. Tu Yu, LP 4000. Luz de destrucción, LP 4000. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 207. Vuelo. X2. Soy el primero en atacar, roba la carta. Mientras robaba la carta, Yu Yu se preguntaba si su propia iniciativa parecía haber aumentado recientemente. Primero usa la tarjeta mágica Pop of Strong de Shiree. De acuerdo con el efecto de esta carta, puedo robar dos cartas del mazo. Luego activaré el efecto especial del tramposo en la mano. Yu Yu abrió su hand. Card, el hechicero puede ser convocado de forma especial directamente desde la mano al campo, descartando una carta de mano como precio. Abandono una carta de mi mano e invoco de forma especial al maestro astuto de mi mano. Cuando se envió una tarjeta de mano al cementerio, un mago con signos de interrogación por todo el cuerpo apareció en el campo con los brazos en los brazos. Tramposo, poder de ataque 2000. Entonces pon una tarjeta, y la ronda se acaba. Yu Yu terminó su primera ronda. Al mismo tiempo, el señor Phoenix recordó enérgicamente. Ten, ten cuidado, Yu Yu. Tiene una carta terrible que hice en su mano. Lo sé. Yu Yu se rió entre dientes, tendré cuidado. Destiniero Blood de Monde, a pesar de ser ridiculizado por la audiencia como un mito invencible basado en el desempeño de la animación, el efecto de esta carta es bastante poderoso. De acuerdo con el efecto real de la carta, mientras Destiniero, Gorefiend de boca arriba esté en el campo, todos los efectos de todos los monstruos en el campo del oponente serán anulados. Esta habilidad sigue siendo bastante aterradora. Especialmente en el entorno donde los mazos convencionales de generaciones posteriores prestan cada vez más atención a los efectos poderosos, se desvanecen gradualmente o incluso ignoran el poder de ataque del monstruo. Este tipo de capacidad de interferencia continua de todos los efectos de los monstruos son inválidos es bastante poderosa. Sin embargo, Blood de Monde es similar a los 3 Illusory Gods. Según la visión del mundo del anime, solo hay uno único y no es fácil de recuperar, y las condiciones de invocación deben tener 3 sacrificios, excepto que Blood de Monde es un convocación especial. No debería ser tan fácil. Está bien estar fuera. Shattered Light tarareó un par de veces con una sonrisa extraña. Entonces, mi turno, roba una carta. Activa una carta mágica de tu estúpido entierro y envía al monstruo atribuido a la tierra pulga chupa sangre del mazo al cementerio. Como dijo, encontró la carta de monstruo normal, se la mostró a Yu Yu y luego la envió al cementerio. Yu Yu frunció el ceño. Se enfatiza especialmente que es un atributo de monstruo de tierra. Luego está el efecto del Rock Elf Titán en la mano. Esta carta puede ser invocada de modo especial eliminando el monstruo terrestre del cementerio del juego. Eliminé la pulga vampiro del juego e invoqué especialmente al titán elfo de roca. La carta de la pulga chupa sangre apareció en el área de la tumba del duelo. El titán, vestido con armadura y sosteniendo un hacha de batalla, apareció en el campo de Shattered Light, con armadura y sosteniendo un hacha de batalla. Titán elfo de roca, poder de ataque 1700. Entonces usa el titán elfo de roca como sacrificio, y el superior lo invoca. La luz de la destrucción reveló la carta en su mano, aparece. Bestia mitad pez. Un remolino de agua se tragó al elfo de las rocas y lo arrastró al fondo del agua, de la turbulenta ola emergió un murloc verde cubierto de escamas. Medio pez, 2400 de poder de ataque. Little Ed apretó los dientes. Invocó a un monstruo tan poderoso de un solo golpe, excediendo el poder de ataque del monstruo del hermano Yu Yu. Usa el medio pez para atacar al hechicero. El murloc verde despegó suavemente y voló frente al mago. Sus garras cayeron bruscamente, y el hechicero fue completamente incapaz de resistir. El signo de interrogación en su pecho fue cortado en tres por las garras afiladas, y su figura también fue destrozada. Yu Yu comió la herida indolora sin expresión. Usted Yu, LP 4000 LP 3600. Cubre una carta, la ronda ha terminado. Shattered Light sonrió sombríamente, parece que el rey del duelo no es más que eso. Pronto te arruinaré, al igual que ese tipo de allí. Hizo un gesto provocativo al señor Fonix. Mi turno Yu Yu todavía lo ignoró y sacó una carta. Invocó a héroe elemental hombre líquido. Había un chorro de agua en el suelo, y un héroe con un uniforme ceñido azul verdoso apareció en el campo, rodeado por un chorro de agua dinámico. Héroe elemental hombre líquido, poder de ataque 1400. El efecto del hombre líquido, cuando la invocación es exitosa, un monstruo o héroe elemental en el cementerio será especialmente convocado. Mientras que Yu Yu dijo, la carta descartada por el efecto hechicero en la última ronda ha rebotado en su mano. Invoca de forma especial a héroe elemental Flammeman. Esta vez eran llamas que se extendían desde el suelo, y el héroe con medias de fuego y oculares amarillos apareció junto al hombre líquido en las llamas. Héroe elemental Flammeman, Attack Power 1200. Si ya has convocado con éxito y convocado de forma especial por el Flammeman, puedes agregar una carta mágica del mazo para fusionar tu mano. Su oponente. Shattered Light Tarareo. Seguramente el propósito de una serie tan larga de operaciones es integrar la invocación. Comienza la fusión de cartas mágicas. La carta mágica verde apareció frente a Yu Yu con una explosión de efectos de luz dorada, fusión a el héroe elemental Hombre Líquido en el campo con el héroe elemental Hombre Llama del atributo de Llama. La condición de fusión es que los monstruos héroes elementales más cualquier monstruo de atributo de fuego. Llamada de fusión. Héroe elemental Nova Aster. Los dos héroes saltaron al vórtice de fusión y la energía estalló como una erupción volcánica. El héroe de la armadura roja y dorada cayó al suelo con una capa voladora como un estandarte. Héroe elemental Nuevo Star-Lord, Attack Power 2600. Entra en la batalla. Dijo Yu, héroe elemental Nuevo Señor de las Estrellas, ataca a la bestia mitad pez. El nuevo Señor de las Estrellas levantó la palma de la mano en el aire y los dedos de la armadura de su brazo estaban envueltos en energía caliente. Los rayos abrasadores atravesaron el aire y el calor abrasador hizo que la bestia mitad pez se quejara en voz baja y se hiciera añicos bajo el impacto de las llamas. Luz de destrozo, LP 4000 LP 3800. Oye, solo este nivel no puede destruirme, el rey del duelo. Mientras la luz del destrozamiento se burlaba, agitó el brazo, la carta de trampa está activada. Gremio de almas. Cuando un monstruo en tu campo es destruido y enviado al cementerio, paga 1,000 LP para invocar de modo especial a un monstruo de nivel 4 desde el mazo. Efecto de animación. Luz de destrucción, LP 3800 LP 2800. Abrió la baraja para encontrar la carta y colocó otro monstruo mortal en el tablero de duelo. El guerrero, vestido con una armadura blanca, con la única parte de su cabeza vacía, agarró la cuerda dorada liberada de la tarjeta de trampa y llegó a la arena, sosteniendo una espada larga en su mano, que era extremadamente espeluznante y extraña. Jinete decapitado, ataque 1450. Yuyu miró al caballero, luego miró la mano de Shattered Light. ¿Sacrificar 1,000 puntos LP a cambio de un monstruo óseo mortal, de verdad se va a utilizar como sacrificio? Dicho esto, ¿ese tipo debería haber dibujado al invencible Gorefiend en su mano? El efecto de elementalero New Star-Lord, Yuyu robaste una carta del mazo, cuando la batalla destruye al monstruo del oponente www.milnovel.com puedo robar una carta. Mi turno ha terminado. ¿Se acabó? Muy bien. Se burló Shattered Light, porque este duelo pronto terminará, y tu vida. Mi ronda, saca una carta. Activé la olla del deseo fuerte y saqué dos cartas más de la baraja. Entonces llamo al capitán que se interpone en la línea enemiga. El capitán rubio con armadura apareció en el campo, sosteniendo dos espadas, y su capa se agitó alegremente. Luego está el efecto del capitán que corta la formación del enemigo. Cuando la invocación sea exitosa, invoca de manera especial a un monstruo de tipo guerrero por debajo del nivel 4 desde tu mano. Invoca de manera especial al mensajero de la luna. Esta vez, es un hueso mortal que lleva una armadura azul. Se dice que es un guerrero al servicio de la diosa de la luna. El arma en su mano es una G en forma de media luna. Mon Messenger, Attack Power 1100. De hecho, golpear aquí es suficiente para ver que el nivel del duelo de esta luz devastadora es extraordinario, y el poder contenido en él también puede exceder el límite superior de los humanos comunes. Obviamente usó la baraja del tío que le había robado su cuerpo. Había tantos huesos mortales en la baraja, y no había señales de manos atascadas. Sin mencionar que todavía podía jugar tal cudo. Esta habilidad por sí sola fue suficiente para que él aplastara la mayoría de los duelos de esta época. Y de esta manera, había tres monstruos en el campo de Shattered Light. Todos sabían lo que iba a hacer a continuación. Es un honor para ti ser derrotado frente a este poder supremo. Rugió Shattered Light, levantó el brazo y levantó una carta en la mano, el capitán que corta la línea del enemigo en el campo, jinete decapitado y Mon Messenger como sacrificios, claman por el poder supremo. El héroe desesperado que acaba con el destino de todas las cosas, el héroe del destino Gorefiend. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 208. En el momento en que esa carta se colocó en la placa de duelo, el mundo pareció cambiar de color. La noche oscura parecía estar cubierta por una cortina ensangrentada, y los colores brillantes parecían gotear en cualquier momento. Solo las personas que lo han experimentado aquí pueden sentir que este de ninguna manera es un efecto que pueda ser proyectado por una imagen tridimensional. Cielo ensangrentado, corrientes de aire caóticas. La luz maligna se mezcla entre las tormentas rojo sangre, riendo salvajemente mientras se enfurece, como si el diablo se hubiera liberado de los grilletes del infierno. Y el monstruo creado a partir de esa atmósfera represiva es exactamente el héroe del destino conocido como Ultimate D, Blood Demon D. Era un héroe rojo oscuro cuyo uniforme ajustado se envolvía alrededor de su cuerpo como una maldición del diablo. Tiene alas tan grandes como las de un ala delta, y su muñeca derecha está equipada con un arma en forma de cabeza de dragón. El solo hecho de aparecer en la escena le da a la gente una sensación de opresión aburrida y embarrada. Héroe del destino Gorefiend D, poder de ataque 1900. Ha aparecido, Blood Demon D dijo Yu Yu a la ligera. Ríndete bajo el poder del fin del destino. Gritó Shattered Light, el efecto de Gorefiend D se activa. Una vez por ronda, puedes absorber un monstruo en el campo del oponente y usarlo como equipo de cartas de equipo de Gorefiend D. Tráeme aquí. Vamos, elemental héroe Rissing Starlord. El héroe Escarlata abrió sus alas e innumerables tentáculos salieron disparados de las goteantes alas, capturando el cuerpo del New Star Lord como un látigo de vid. El Rissing Star Lord hizo todo lo posible para liberar las llamas, quemando los tentáculos envueltos alrededor de su cuerpo con poderosa energía y alta temperatura. Pero no sé de qué material es la cosa, no importa cuánto lo intente, no puede sacudirse en absoluto. El héroe de las llamas fue arrastrado débilmente hacia las enormes alas, convertido en el alimento de Gorefiend D y se convirtió en parte de su cuerpo. Entonces el poder de ataque de Gorefiend D aumentará a la mitad del poder de ataque del monstruo equipado y absorberá los efectos del monstruo objetivo. Héroes of Destiny Gorefiend D, poder de ataque 1900 poder de ataque 3200. Efectivamente, el efecto de Blood de Mondé fue diferente de la versión de la tarjeta real que recordaba Yu Yu. La carta real Gorefiend D también puede absorber monstruos oponentes, pero sólo puede absorber poder de ataque, no efectos. Sin embargo, mientras el boca arriba indique que existe en el campo, se invalidan todos los efectos de los monstruos del oponente en el campo. De hecho, desde la perspectiva de los jugadores de cartas modernos, no hay duda de que el efecto de la carta real de Blood de Mondé es más fuerte que el de la animación. También es una carta de animación rara que no aumenta el efecto después de la carta real. Si realmente se produce de acuerdo con el efecto de animación, me temo que esta carta no estará sobre la mesa en absoluto. De esta manera, no debería ser demasiado difícil deshacerse del demonio de sangre de frente a él. Por supuesto, ese es el tema a considerar en la próxima ronda. Shattered Light rugió sombríamente. Blood de Mondé, ataca al jugador directamente. Hazlo pedazos por mi horror escarlata. Gorfiendré abrió las alas que parecían cubrir el cielo y el sol, y el poder del caos se convirtió en innumerables gotas y apareció en sus alas, como una lluvia de sangre barriendo hacia Yu Yu. Tú, Yu, volteaste la carta de presentación aquí. Daño de la carta trampa y pérdida de peso. Dentro de la ronda inicial, todo el daño que recibe el jugador se reduce a la mitad. Inumerables flechas de sangre penetraron en su cuerpo. Podía sentir la energía tiránica de la luz rota contenida en él, y el dolor en su corazón se extendía densamente a todo su cuerpo. Yu Yu apretó los dientes y dio un paso atrás, finalmente resistiendo el violento impacto. Usted Yu, LP 3600 LP 2000. HMPH, persistencia sin sentido, lo que has hecho es sólo prolongar tu dolor. Light of Disapearance resopló con arrogancia, cubre una carta, mi turno ha terminado. Mi turno. Yu Yu echó un vistazo a la carta que había robado, activa el bote del fuerte deseo y roba dos cartas del mazo. Efectivamente, es bueno estar lleno de dinero en las cadenas, y ahora Yu Yu, que tiene un nivel de hasta 7 estrellas, no tiene ningún problema de mano atascada. Se robaron dos cartas y el cubo que conocía el campo apareció inmediatamente en su mano. Convocó la varita de mago, dijo el ataque. La ilusoria imagen azul claro del mago apareció en el campo, todo el cuerpo era como un fantasma, sólo el bastón verde en su mano era la entidad. Vara de mago, poder de ataque 1600. El efecto de la vara del mago. Cuando la invocación es exitosa, puedes agregar la carta de trampa mágica relacionada con el mago negro de la baraja. Yo agrego la magia de ataque rápido magia fantasma a la carta de mano. Yu Yu sacó el mazo, encontró la magia fantasma y se la mostró al oponente, luego barajó el mazo e insertó el mazo de nuevo en el tablero de duelo. Es inútil hacer nada. Shattered Light abrazó sus brazos y sonrió. Frente al poder de Gorefiend, todo es en vano. Usted Yu ignoró por completo. La magia fantasma mágica de ataque rápido está activada. Toma un monstruo mago en el campo como sacrificio y selecciona hasta dos magos negros del mazo y el cementerio para agregarlos a tu mano. Tomé el bastón de mago como sacrificio y agregué dos cartas de mago negro del mazo a mi mano. Shattered Light resopló. Oye, ¿tu campo no estará vacío? ¿Quieres seguir así para enfrentarte al ataque de Blood de Monde en la próxima ronda? La carta mágica, la cortina de magia negra está activada. Una carta apareció frente a Yu Yu, paga 1000 LP para convocar de manera especial a los monstruos magos con atributos oscuros de la carta en la mano y el cementerio. Sal, mago negro. Usted Yu, LP 2000 LP 1000. El círculo mágico surgió de la nada, y cada línea que formaba el círculo mágico parecía arder ardientemente bajo la envoltura de llamas negras. El mago de túnica roja y cabello blanco voló con una varita mágica verde, la movió suavemente en su mano y llegó a la arena con una bebida clara. Mago negro, poder de ataque 2500. The Light of Shattered Oro. ¿Llamaste a un monstruo de alto nivel como un mago negro? Pero incluso a un mago negro. Empieza una carta mágica, 1000 cuchillos de tu mano. Una carta mágica apareció frente a Yu Yu, cuando el mago negro está en el campo, un monstruo en el campo lo destruye. El rostro de Shattered Light cambió ligeramente. En realidad fue una destrucción directa. Surgieron las imágenes de innumerables cuchillos voladores, y el demonio de sangre de estaba rodeado en el medio como una lluvia de flores. Con el movimiento de la varita del mago negro, el poder mágico fue estimulado y cuchillos voladores por todo el cielo se dispararon por el aire. No es tan fácil. Con un golpe de revés de Shattered Light, magia de ataque rápido, soy un escudo. Cuando se activa el efecto de destruir monstruos en el campo, puedes pagar 1500 LP para invalidar y destruir ese efecto. Luz de destrucción, LP 2800 LP 1300. Escudos dorados transparentes aparecieron alrededor del cuerpo de Gorefiend D, y cuchillos voladores por todo el cielo golpearon el escudo y regresaron sin éxito. La carta mágica de Toussand Knives al lado de Yuyu también se dividió con un estallido de luz dorada y desapareció. Yuyu miró la carta que estaba desapareciendo gradualmente de forma transparente en la cancha del oponente, y no pudo evitar bajar ligeramente la boca. Cortar, en realidad se evitó. Es digno de ser un gran jefe en medio de GX, y todavía hay una fuerza. Incluso ahora, no hay ninguna carta adicional en las manos de este Shattered Light, y cada una es la correcta para ser utilizada. Esto demuestra una vez más que un verdadero duelista no se quedará atascado www.milnovel.com y esta regla de hierro es aplicable incluso a la existencia fuera de la Tierra. Pongamos dos cartas, la ronda ha terminado, dijo Yuyu. HMPH, ¿no hay nada que hacer? Pero por supuesto que sí, se burló Shattered Light, entonces es mi turno de nuevo, roba una carta. Después de que la tarjeta fuera sacada esta vez, vi la comisura de la boca del tío saqueado y de repente no pude contenerme y me reí de emoción. ¿Estás pensando, si Gorfiend D es solo un monstruo de este nivel, se puede resolver fácilmente, ¿verdad? Tuyu. Punto punto punto. Después de todo, es el rey del duelo. Si crees que este nivel de poder puede derrotarte, entonces es mío. Entonces déjame también tomar la atención que se merece. Shattered Light se rió artísticamente y reveló su última mano. Carta mágica, el poder D está activado. La carta mágica verde apareció en el campo, y en ese momento una fuerza majestuosa salió del destiniero de color sangre. Un grupo de destructiva luz blanca se precipitó hacia el cielo, como un dragón plateado que se precipita hacia las nubes, enviando un rugido que conmocionó al mundo. Shattered Light se rió, y luego... De hecho insertó esta carta mágica en la parte superior de su mazo con la superficie hacia arriba. Al mismo tiempo, toda el aura del Blood de Monde en su campo cambió instantáneamente, como si una cierta restricción interna se hubiera desatado, explotando con una energía majestuosa y aterradora. Míralo. Este es el poder real sellado por Gorefiend de este D Power, es la clave para romper este encarcelamiento. Shattered Light se rió, cuando D Power se coloca en el lado de la cubierta en la parte superior, no puedo hacer el sorteo habitual. Pero mientras exista esta carta, se liberará el verdadero poder de Gorefiend de... Se niegan los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo del oponente. Y cualquier efecto mágico y de trampa dirigido a Gorefiend de no es válido. Estoy jugando a las cartas en Duel City capítulo 209. Blood de Monde con D Power es invencible. Shattered Light se burló sin amabilidad, y miró al mago negro en el campo de Joujou. Aunque realmente quiero usar el poder de Blood de Monde para absorber al Black Magician, porque solo puede haber un monstruo equipado en Blood de Monde como máximo, no puedo hacerlo. Levantó el tono y gritó. Pero no importa, este será tu final de todos modos. Demonio de Sangre D, ataca al mago negro. Horror Escarlata. Gorefiend de se elevó en el aire, extendiendo sus alas. El líquido de color sangre se convirtió en una fuerte lluvia y se derramó, cubriendo densamente la mitad del campo de Joujou. El mago negro giró su varita para liberar la barrera del círculo mágico, pero fue completamente ineficaz. Las densas gotas de lluvia de color rojo sangre golpearon el círculo mágico, explotando violentamente con el mago negro como centro, convirtiéndose en una nube de niebla de sangre y envolviéndolo. Una tormenta sangrienta estalló en la imagen materializada, y Little Egg se alejó volando desde la distancia. Gritó preocupado. Tú, hermano, Joujou. The Shattered Light se burló. Eh, no es ningún esfuerzo. Sin embargo, cuando la tormenta se disipó y la situación en el campo se reanudó, todos vieron inmediatamente que el mago negro de Joujou en el campo todavía estaba sano y salvo, como si el ataque en ese momento fuera ilusorio. Usted Jou, LP300. ¿Qué? Shattered Light se sorprendió. ¿Por qué el mago negro no destruyó? Porque acabo de activar la carta de trampa, visión de magia negra. Joujou dijo a la ligera. Durante esta ronda, el mago negro en mi campo no será destruido por la batalla, ni aceptaré los efectos de las cartas de ningún oponente. Eso es. La luz de la destrucción tarareó, no importa, es inútil mantener al mago negro. Gorefiend D es invencible, y a través del ataque de ahora, tu LP es como una vela en el viento. De todos modos, siguiente todo ha terminado para la ronda. Tú, hermano tu Jou, el pequeño Ed se mordió el labio, ansioso como si fuera a llorar. El señor Phoenix también se culpó a sí mismo. Me culpé por hacer esta carta. Creé un demonio tan aterrador con mis propias manos. No se culpe, señor Phoenix. Dijo usted Jou con calma sin mirar atrás, no es su culpa. Aunque la carta de Blood de Mondé fue diseñada por usted, el poder maligno que reside en ella no fue creado por usted. Incluso si no diseñas esta tarjeta, este poder buscará otros portadores y envenenará a otras personas. Señor Phoenix. Punto punto punto. Pero no te preocupes, ya no importa. Joujou sonrió, porque justo ahora, lo destruiré en esta ronda. Shattered Light se rió. Originalmente, porque yo era el rey del duelo, todavía tenía algunas expectativas para ti, ahora parece que me estaba preocupando demasiado. Shattered Light se burló, efectivamente, representa el nivel más alto del duelo en este planeta. Pero solo puede hablar. ¿Es solo un buen tipo? Seamos sinceros. Hay un Gorefiend de Invencible en mi campo, todos tus efectos de monstruos no son válidos y las trampas mágicas son inútiles para Gorefiend de. Y tu LP es solo 300, ¿cómo regresas en esta situación? Para hacerlo más simple. ¿Todavía puedes dar trabajo y capital un segundo con 300 sangre? ¿Eres todo terco de sangre, todavía puedes eulerme? Hoy, si tus 300 puntos de sangre pueden darme la luz de la destrucción, inmediatamente, inmediatamente, me comeré a este demonio de sangre de. No pasó mucho tiempo antes de que esta luz de destrucción llegara a la tierra como un extraño, y no conocía el siniestro entorno de este lado de la tierra ni los principales tabúes de jugar a las cartas aquí. ¿Qué significa 300 de sangre? Significa que Yu Yu ahora puede abrir y colgar legalmente. Voy a robar una carta directamente por el destino. Mi turno, roba una carta. Tú, Yu, ni siquiera viste cuál era la carta que había robado. Abre la carta de cubierta. La guía del mago. Convocatoria especial al mago negro en la mano, y luego al mazo invoca monstruos especiales. De la familia de magos con atributos oscuros por debajo del nivel 7. Vamos, el mago negro y la túnica de mago. La trampa se volteó y el círculo se abrió. El segundo mago de la túnica roja y la imagen ilusoria de la túnica aparecieron en la arena, de pie al lado del mago negro que apareció primero. Mago negro, poder de ataque 2500. Toga de mago, poder defensivo 2000. ¿Se agregó el segundo mago negro a la mano con magia fantasma en la última ronda? Gritó Shattered Light, pero es inútil venir. El mago no puede derrotar a Migorefiend. ¿Quién dijo que usaría un mago para derrotarte? Yu Yu sonrió. ¿Qu qué? Shattered Light frunció el ceño. Soy optimista, la existencia por encima de tu supuesto héroe invencible, la cúspide del verdadero monstruo de duelo del rey Yu Yu sostuvo una carta en su mano. En el mismo instante, el cielo color sangre pareció desgarrarse, y después de eso fue la nube negra como el lobo que rodó a Tronadora. Tomé los dos magos negros y la túnica de mago como ofrendas de sacrificio. A través del inframundo y la realidad, ven aquí en el caos del cielo y el trueno. El dios del inframundo, el dragón celestial de Osiris. Las imágenes de los tres monstruos desaparecieron del campo una tras otra, y el trueno brillante cayó del horizonte. Aparecieron alas rojas en el horizonte, seguidas de una luz dorada brillante y un trueno azul. El cuerpo agitado de Shenlong se asomaba en la nube negra, y aterrizó lentamente, abrió la boca y dejó escapar un rugido atronador, como si dijera. ¿Quién se atreve a fingir frente a mi anfitrión? Mira el trabajo y el capital brotando de la cabeza de su perro. Este es, Dios ilusorio. Shattered Light tragó. Incluso el invencible Gorefiend parecía estar un poco avergonzado, y su figura se retiró inconscientemente. Pero después de retirarse por un tiempo, descubrió que le parecía mal. Espera un momento, ahora mi poder de ataque es más alto que eso. ¿De qué estoy hablando? Así que Gorefiend mantuvo la cabeza en alto, mirando al enorme Osiris en el cielo de mala gana, con una postura de que haría explotar a su líder si no estaba de acuerdo con él. Sin embargo, carta mágica, tesoro que corta la vida. Yu Yu mostró ligeramente las cartas que se agregaron a su mano robando, hasta que la mano se convierta en cinco cartas, roba cartas del mazo. La etapa de preparación después de cinco rondas, todas las manos se descartan. Roba cinco cartas en su mano, hace una pausa y se ríe. Entonces el dragón del cielo de Osiris, el poder de ataque está determinado por el número de cartas en la mano del jugador. Así que ahora el poder de ataque de Osiris es... Dragón del cielo de Osiris, poder de ataque 5.000. Ataque, poder de ataque de 5.000. La cara de Shattered Light estaba distorsionada, pero de repente recordó algo, sí, sí, el efecto del demonio de sangre de... Cuando el lado del poder de existe en mí. La parte superior de la baraja cuadrada, los efectos de todos los monstruos en el campo del oponente se niegan. Luego tuvo una expresión sombría y se rió a carcajadas. Acabas de decir que el poder de ataque de este dios fantasma está determinado por la cantidad de cartas en tu mano. Entonces, si el efecto se inválida, incluso si es un dios, el poder de ataque es solo cero. Ja 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 ja, efectivamente, Gorefiend D es incluso mejor al final. Gorefiend D, invalide sus efectos para mí. Sin embargo, Sanguino D se quedó allí, inmóvil. Dragón del cielo de Osiris www.milnovel.com Attack Power 5000. Luz destrozada. Demonio de sangre D. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siguió la orden? ¿Estás asustado y estúpido? Blood Demon D también es muy doloroso en este momento. Debido a que en realidad no necesitaba la orden del maestro, ya había usado el poder de ordenar. Es lógico que todos los efectos de cualquier monstruo en el campo opuesto deberían ser invalidados. Sin embargo, el dragón rojo parecía estar bien, e incluso la cola flotando en el cielo colgaba, y había una burla en los ojos mirándolo, como si estuviera diciendo. Hermanito, ¿qué te pasa? Esto no es solo un balbuceo, este es el efecto del dragón del cielo en la mano de Yu Yu, que está claramente escrito en la superficie de la carta después de que se ha fortalecido en la batalla de Duel City. La invocación y los efectos de esta carta no se pueden negar, y el efecto de monstruo de trampa mágica no se puede activar cuando la invocación tiene éxito. Por lo tanto, el efecto del dragón del cielo no se puede invalidar. Se puede decir que es Tianque Gorefiend de, el dragón del cielo no es un monstruo, es un dios. Yu Yu aprovechó la oportunidad para mejorar el valor de la moda, la habilidad de dios no puede ser invalidada. Mierda, mierda. Shattered Light se dio cuenta de que su rostro cambió de repente. Claramente podía sentir el poder aterrador contenido en este dragón. Está muy seguro de que si recibe un golpe de este tipo, sin duda será aniquilado. Se acabó. Yu levantó la mano y gritó, el dragón del cielo de Osiris, atacando a Destiniero Gorefiend de, o la superconductora, cañón de trueno. El dragón del cielo abrió la boca de abajo, y la corriente eléctrica y el resplandor dorado ilimitado convergieron hacia su boca abierta, y el impulso fue como el fin del mundo. El invencible Gorefiend de gritó, y su cuerpo se hizo añicos instantáneamente bajo la ilimitada luz divina. La explosión de luz blanca fue expulsada por la fuerza del cuerpo del anfitrión, se retorció y gritó, y luego desapareció bajo el poder de la onda superconductora. Luz destrozada, LP0. In Playing Cars in Dual City Capítulo 210. Cuando el señor Phoenix fue llevado al hospital, se estaba muriendo. Lo pusieron en una camilla y lo llevaron a la sala de emergencias. Los médicos le acordaron un conjunto completo de los tratamientos médicos más costosos, utilizando la tecnología más avanzada disponible en el hospital actual, y le realizaron un examen de cuerpo completo por dentro y por fuera. Finalmente, el médico a cargo empujó la puerta con cara seria, se llevó a Yu Yu a un lado y le dijo solemnemente, felicitaciones a su caballero por su buena salud. El mayor problema con todo su cuerpo pueden ser las hemorroides. Bueno, el señor Phoenix resultó herido en un duelo con Shattered Light después de todo. Estrictamente hablando, el trauma debe ser mental y consciente, y es normal que los métodos científicos modernos no puedan detectar problemas. El médico continuó. En cuanto a por qué está inconsciente, supongo que puede ser la causa de la presión y la fatiga del trabajo. Por desgracia, la gente moderna está bajo mucha presión, y esas cosas en realidad son bastante comunes. Solo vino uno de nuestro hospital la semana pasada, y escuché que todavía era un programador. Parece que qué gerente está pidiendo el desarrollo de un software que cambie de color según el estado de ánimo del cliente. Pobre joven, durmió todo un día antes de despertar. Se despertó y vio al gerente que llevaba una canasta de frutas para recibirlo. Se desmayó en el acto. Tu Yu. Punto 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 punto. No sé por qué, parece entender el estado de ánimo de ese tipo. Yu Yu entró en la sala sosteniendo al ítelé de la mano, y pronto vio al señor Phoenix con los labios pálidos y el rostro sin sangre en la cama. Al verlos entrar, el diseñador esbozó una débil sonrisa con dificultad. Ya me estoy, muriendo, ¿verdad? Dijo débilmente. ¿Eh? Yu Yu se sorprendió. No, el médico acaba de decir. El señor Phoenix hizo un gesto con la mano. No hace falta decir que sé lo que sé, por favor escúchame primero. Suspiró. Efectivamente, también me extravié. Gorethien, después de la tentación del poder, como padre soy realmente un mal ejemplo. Sacudió la cabeza y le dijo a Yu Yu cara a cara. La carta de Blood de Mondae, eso no es algo que la gente común pueda controlar. Incluso si se elimina el poder maligno en ella, también lo es. Tiene una cognición que sobrepasa a la gente común. Pero creo que si eres tú, si ya has dominado el verdadero poder del héroe, definitivamente podrás hacerlo. ¿El verdadero poder de los héroes? Yuxin dijo que está sugiriendo mi Osiris Ski Man. Así que la tarjeta de Gorethien D, te lo ruego. El señor Phoenix cerró los ojos, respirando cada vez más rápido, después de pensarlo, parece, parece que eres el único apto para hacerlo. Este es el maestro del héroe definitivo. Para ser honesto, si puedes elegir, Yu Yu en realidad quiere al demonio de sangre D con efecto de carta real. Al poder invalidar incondicionalmente todos los efectos de monstruos en el campo del oponente, esta habilidad de interferencia es mucho más fuerte que la versión animada. Pero no está mal tener esta versión animada de Blood de Mondae. Porque tal como dijo el señor Phoenix, aunque la luz devastadora alojada en esta carta ha sido eliminada por el poder sobrenatural de Osiris, esta carta en sí es bastante poderosa. Así es, las cartas de Blood de Mondae también tienen cartas de abordaje de elfos, y también tienen el efecto de aumentar el poder del duelista. Es solo que, la cantidad de cartas de esprites que se traerán al mazo de Yu Yu ha aumentado nuevamente. Tres dioses ilusorios, una hechicera negra, y ahora hay un demonio de sangre D. Si continúa aumentando de esta manera, Yu Yu siente que tendrá que expandir su capacidad en la próxima inspección visual, y se llenará todo el mazo de 60 cartas. Aunque es razonable decir que los elfos están atrapados con más grilletes, es un poco doloroso si el mazo está lleno de cosas que no están claras. Yu Yu se preguntó cómo llenar sus grilletes, podría ser demasiado dibujar un grupo de cartas sin cartas en absoluto. El señor Phoenix miró al pequeño E, que estaba parado a un lado de la cama en silencio, tocó la pequeña cabeza plateada de su hijo con una mano que parecía haberle quitado los huesos y sonrió impotente. Quiero ser el héroe de mi hijo, pero he fallado. Y parece que, jeje, parece que no habrá otra oportunidad. Yu Yu. Así que dije, el médico dijo que en realidad estás bien. Sin embargo, el señor Phoenix no escuchó, hizo un gesto con la mano y lo interrumpió. Pero eres diferente, Yu Yu, ya eres el héroe de Ed. Así que, así que por favor asegúrate de aceptar mi última solicitud intencionada. Cuanto más hablaba, más y más débil se volvía, como una telaraña. Ed, te complacerá. Después de hablar, inclinó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. El pequeño Ed se quedó atónito y corrió hacia adelante. Papá. Papá. Papá, despierta, papá. Yu. Punto 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 punto. No, creo que tu papá debería quedarse dormido. Después de pasar mucho tiempo en el hospital, Yu Yu finalmente hizo los arreglos necesarios para los asuntos de padre e hijo. El señor Phoenix realmente no hizo nada, pero sufrió algunos sobresaltos mentales y básicamente se curó tan pronto como se durmió. Afortunadamente, él está bien, de lo contrario, Yu Yu tiene miedo de no ser realmente el tutor de Xiao Ed. Una cosa es que un hombre de herramientas agarre a un bebé, pero otra cosa es que una niñera se lleve a un niño. Yu Yu dijo que ni siquiera había hablado de amor hasta ahora www.milnovel.com De repente aparece un ahijado inexplicablemente, esta ola realmente se llama explosión. Pero solo desde el punto de vista de la favorabilidad, puede ser casi lo mismo. Cuando Yu Yu estaba a punto de dejar el hospital, el pequeño Ed tiró lastimosamente de la esquina de su ropa, sus grandes ojos parpadearon y no lo soltó. Entonces Yu Yu tuvo que empezar a parpadear. Ejem, no andes por aquí. Hermano, bajaré y compraré algunas naranjas, y volveré pronto. Después de salir del hospital, no muy lejos, Yu Yu decidió pasar e ir a Nick Crowler World nuevamente. Después de la competencia de la ciudad de duelo, hizo arreglos para que la asociación llamara a recursos para prestar atención a una organización llamada DOMA. Pero hasta ahora se ha ganado poco. De acuerdo con la siguiente trama de Yu 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 DM, pronto se introducirá la trama del capítulo de Oriagan. Una superorganización llamada DOMA, que ha existido en el mundo durante miles de años, surgió gradualmente, desafió al juego Yaima con sus dientes y garras, y abrió un nuevo capítulo en la historia de la animación. Aunque esta parte de la historia es una animación original, también es bastante clásica y ha dejado muchas escenas famosas para generaciones posteriores. Y en esta parte de la trama, hay una de las pocas derrotas del juego oscuro del invicto faraón. Uno de los tres mejores mosqueteros de DOMA, un duelista llamado Rafiru, obligó a Dark Game a enfrentarse a la oscuridad en su corazón y derrotó a Dark Game de frente en el duelo. Derrotó al invencible faraón en un duelo. Este récord por sí solo es suficiente para que cualquiera pueda jugar de por vida. En estos días, Yu Yu se acercó a recolectar diamantes y robar cartas para estar preparado. Después de todo, el oponente es un gigante que ha estado atrincherado en el mundo durante miles de años, e incluso la proporción de suspensión similar a un juego frente a ellos volcó el auto una vez. Frente a un oponente de este nivel, no importa cuánta preparación hagas, no puedes exagerar. In Playing Cars in Duel City Capítulo 211 Gracias a la presencia de Yu Yu, una valla publicitaria con su propio efecto promocional, cada vez han llegado más duelistas de diversas formas para unirse al mundo de Nick Crowler en estos días. Aunque todavía hay más jugadores, también hay muchos duelos oscuros locales. Debido al cuidado especial de Yu Yu, el club ha atraído recientemente a muchos jugadores. Sin embargo, debido a la cantidad de personas, el umbral para unirse al mundo Nick Crowler es, por supuesto, cada vez más alto. El presidente Mukuro ahora mira con desprecio a los duelistas oscuros comunes y corrientes. Incluso el presidente de algunos clubes pequeños, el presidente Mukuro sintió que su nivel de duelo, la fuerza de la energía oscura, etc., eran aceptables hace unos años, pero ahora mirando a este grupo de personas, el presidente Mukuro también siente que es así. Después de todo, hay un rey de duelo en nuestra organización. Aunque no se ha vuelto increíble, alguien a su alrededor se ha vuelto increíble y su visión es diferente. A pesar de que algunas personas juegan en el bronce buró, es una verdad que si miras mucho la transmisión en vivo de alta puntuación, puedes decir ser cual maestro en el bombardeo. Sin embargo, incluso si se eleva el umbral, el entusiasmo de los duelistas de todos los lados no se puede bloquear. Hay más y más recién llegados al mundo de estos días y noches, y la escala es cada vez más grande, y ya no es lo mismo que cuando Yu Yu se acaba de unir. No, en este momento se está llevando a cabo una ola de ceremonias de bienvenida para los recién llegados dentro de la organización. Un grupo de hombres musculosos están bebiendo y golpeando emocionados, y algunas personas sostienen a un recién llegado que acaba de unirse a la fiesta y parece solo un par de ropa interior, sosteniendo sus manos y pies y levantándolo sobre las cabezas de todos, jugando con ellos. Juegos de significado desconocido. En este momento, Vampire King, quien también se acababa de unir a la organización por un corto tiempo, se esforzó por integrarse al grupo. Se acercó a algunos jugadores ruborizados. Bueno, ¿pueden dejarme unirme? Varios jugadores se dieron la vuelta. Y el Yangchen, un jugador de triptón local que se unió al club ayer, parecía sospechoso. Señorita, ¿realmente ha descubierto las reglas? Los que pierden tienen que desvestirse. Por supuesto. King sonrió malvadamente en las ásperas olas, pero sufriré demasiado si tengo que quitarmelo. Entonces, ¿qué tal esto? El perdedor me deja tomar un aliento de sangre, ¿qué tal? Como dijo, estiró su lengua roja brillante y se lamió el labio inferior, y sonrió. Está bien tomar un bocado. No importará si no fuma demasiado. Varios jugadores se miraron asombrados y no pudieron evitar silbar al inhalar aire frío. Maldita sea, hay algo tan bueno. Si ganas, puedes sacarla, y si pierdes, puedes hacerla chupar. ¿No es esto realmente una ganancia? Jae Hieneng no puede escapar con un rostro tranquilo, golpeó la copa de vino llena de vino sobre la mesa y empujó el marco en el puente de su nariz con su dedo medio. Zou Junio, dijo solemnemente, me haré cargo de esta victoria o derrota, ¿verdad? El hombre local y el Yangchen dio un paso, su rostro solemne como un soldado a punto de poner un pie en el campo de batalla. No, hermano Hie. Solo que esta victoria o derrota no puede ser entregada a usted en ningún caso. Eh, ese es el caso, merece ser el hermano Yangchen, el coraje es realmente extraordinario. Pero, Jae Hien no pudo evitar empujar el marco de nuevo, sus ojos atravesaron el espejo reflectante. No tienes ropa que quitarte. Los duelistas sin cartas en el mazo no son elegibles para continuar luchando, y aquellos sin ropa para quitarse no pueden quedarse aquí para seguir luchando. El hombre local y el Yangchen estaba ansioso y frustrado. Maldita sea. Una luz blanca brilló en el espejo de Hien An, una expresión de planificación. Dio un paso y le dijo solemnemente a Qin, antes de la salida oficial, tengo una pregunta más. Oh, ¿cuál es el problema? Eso es si pierdo sangre y quiero chupar sangre, ¿puedo designar el lugar para chupar sangre yo mismo? Qin, punto punto punto. Cuando Yu Yu abrió la puerta y entró para ver esta escena caliente, ya no era ajeno a ella. Se dio la vuelta y rápidamente encontró al vampiro que estaba bebiendo con un grupo de jugadores. En ese momento, un jugador abucheaba. Hege es poderoso. Hege es increíble. El dragón del hermano He ya tiene hambre y sed. En ese momento, Qin ya se había quitado la chaqueta para revelar el forro caliente y ajustado, y se secó la boca mientras bebía con arrogancia. No eres malo, chico. Ja 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 ja. No hablemos de que soy súper valiente. Zaijie no puede evitar pisar la mesa y agitar la botella de vino con valentía. Ja, ja, ja. Qin se limpió la boca y mostró sus colmillos, y resopló. Vaya, es arrogante. Mírame chuparte de inmediato. Reina Yu Yu se quedó sin comprender e interrumpió. Las pupilas de la vampira se encogieron y toda la persona saltó como un resorte, la velocidad de la luz arrojó la botella y se vistió y saltó frente a él, con la cabeza gacha y una cara bonita. Un grupo de jugadores también convergió rápidamente, y Zaijie enan escapó silenciosamente bajo de la mesa, con una sonrisa en su rostro. Oye, oye, hermano Yu Yu, estás aquí. Yu Yu ignoró un grupo de esculturas de arena de ojos ardientes y le dijo a Qin. Tengo algo que ver contigo. Oh. La vampira lo siguió obedientemente. Yu Yu la llevó a su oficina, por supuesto que él ya tenía su propia oficina en su capacidad actual, y luego cerró la puerta con su revés. Qin vio a Yu Yu cerrar la puerta y encerrarse a sí misma y a él en una habitación tan pequeña y cerrada a solas, y sus cejas saltaron y su corazón se estremeció. Es posible que el maestro Yu Yu quiera, quiere. Déjame hacer flexiones. Después de todo, la última vez que Yu Yu le pidió que corriera 50 vueltas, en este momento, Qin recordó una vez más el miedo de ser dominado por la prueba de actitud física de Yu Yu. Afortunadamente, Yu Yu no mencionó el rastrojo esta vez, pero dijo. ¿Escuché que el lado de Gurus ahora es una olla de avena? Sí, sí. Qin asintió repetidamente, debido a que tú, Yu Yu-sama, eres tan sabio y marcial, has derrotado al líder de los Gurus Malik Ishtar con poder absoluto y aplastado su sucia conspiración. Eres realmente guapo. Inigualable. Envíame dentro de 10 palabras, dijo fríamente Yu Yu. Qin asintió obedientemente, sí, ahora es un desastre. Yu preguntó. Entonces, ¿todavía tienes contacto con los Gurus? No. Absolutamente no. Qin le dio una palmada en el pecho a Ruogu, jurando, si tengo algún contacto con alguien en Gurus, entonces yo, yo, voy. Fui mordido por un perro en la calle, atrapado por el puerta cuando salí, y me asfixié chupando sangre. Oyu Yu se levantó de la silla y se preparó para salir, entonces eres un inútil. Nani. La cara de Qin cambió de repente, espera, espera. Lo recuerdo. Parece, como si todavía hubiera una manera de contactarlos. Yu Yu arqueó las cejas. ¿Hay algún contacto? Qin. ¿Guay, o no? Yu Yu le dio una mirada pálida y dijo enojada. He hablado con el presidente Tan Zemou www.mglinobel.com hemos estado esperando la oportunidad, y ya es casi la hora. Vamos a lanzar contra los restantes Gurus ataque total y elimine todos los restos de una sola vez. Eso es todo. Kina sintió apresuradamente, entonces lo hay. Tengo información de contacto. Sin embargo, ella sabe que al maestro Yu Yu nunca le ha gustado hacer cosas que no son buenas porque de repente quiso oír al agua fangosa de los Gurus. Sin embargo, ella era muy inteligente, y sus ojos se aclararon instantáneamente. Eso es. Tú Yu Sama, quieres las cartas raras que fueron buscadas en todo el mundo en el almacén de Gurus. Yu Yu la miró con los ojos entrecerrados. Yo, quiero decir. Lord Yu Yu es un héroe de la justicia. Luchará contra los Gurus a toda costa y eliminará la contaminación del mundo. Este corazón heroico me hace admirar al mundo entero. Yu Yu asintió levemente. No está mal, se le puede enseñar al niño. La astucia de este vampiro es buena, su mente también es muy rápida, tal vez sea útil en el futuro. In Plain Cars in Duel City capítulo 212. En los callejones estrechos, los edificios están conectados entre sí. Las bacterias invisibles prosperan en los rincones húmedos y oscuros. Pantallas electrónicas y vallas publicitarias de neón se alinean en la calle opuesta, y los peatones van y vienen por la calle. Pero nadie notó este rincón oscuro, y nadie sabía que había una entrada oculta en él. Se abrió un espacio abierto bajo tierra. Alguien ha construido un sótano aquí, y las paredes están cubiertas con antorchas oscilantes. Frente a la columna en la que colgaba cada antorcha estaba un hombre vestido de negro con músculos intrincados, cubrían la mayor parte de sus rostros con sus capuchas, sus rostros estaban tallados como cuchillos, revelando un aura majestuosa por la que ningún extraño debía entrar. Esta es la organización que solía estar desenfrenada en el mundo interior, la parte remanente que dejaron los gurús, o al menos uno de ellos. Los gurús fueron destrozados y el líder Malik se escapó. Cualquiera que quedara en la organización con un nombre y un apellido salió en un vano intento de convertirse en rey, queriendo sentarse en el trono vacante. Es el grupo un poco más fuerte de los remanentes reunidos aquí. El líder de esta distribución se llama Klamath, un duelista oscuro que usa mazos mecánicos y apenas puede ser considerado como un poder de alto nivel en los gurús. En ese momento, un hermano pequeño estaba arrodillado. Mi señor, realmente queremos estar aquí, ¿nos desarrollamos con Tonshille como base? Klamath dijo fríamente. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, no, señor. Es solo, el hermano menor vaciló, Tonshille ha producido recientemente dos reyes de duelo, y el que Yu Yu parece ser del mundo interior. Bajo su influencia, el poder de Nick Crowler World se expande constantemente, y la compañía Aima no es amiga de nosotros. Debido a esto, tenemos que elegir desarrollarnos aquí. Klamath resopló, solo los fuertes que no temen los desafíos están calificados para liderar a los gurús. Dejemos que los que están lejos de los cobardes echen un vistazo. ¿Quién es el líder? Actualmente los gurús más lo necesitan. Después de una pausa, Klamath dijo casualmente. Además, el lugar más peligroso es el lugar más seguro. Ciertamente nadie quiere que nos desarrollemos bajo los ojos de todos ellos. Ineros of gurús. ¿Cómo creo que la última oración es la clave? Klamath hizo un gesto con la mano y gritó en voz alta. ¿Mundo Nick Crowler? ¿Rei duelo? ¿Sea orsí setter? No tenemos miedo en absoluto. No importa quién venga, mi Klamath me derrotará. El hermano menor perdió la oportunidad de adular. El jefe es increíble. Klamath estaba muy satisfecho y tomó un sorbo de té de la taza que tenía a mano. En ese momento, una persona fuera de la puerta se apresuró a entrar. Grande, señor. El duelo Wang Youyu, quien trajo a la gente del mundo Nick Crowler a la puerta. Klamath escupió su té en la cara del hermano pequeño que estaba arrodillado. Se sintió un poco como la reacción de un monstruo cuando escuchó que el rey mono llegó a la puerta. La expresión de Klamath cambió varias veces, y finalmente resopló y se puso de pie majestuosamente. Está bien. Dijo, ya que todos están aquí, déjame ir allí por un tiempo. Después de hablar, dirigió a un grupo de miembros de gurús en la fortaleza actual y salió a la puerta. Efectivamente, vi que Yuyu ya había traído a muchos tipos grandes del lado de los rectadores nocturnos, y esculturas de arena vestidas con ropas extrañas y que se comportaban de manera extraña en la puerta. Las alineaciones de los dos bandos se enfrentaron, mirándose fijamente, y el aire parecía estar lleno de humo invisible, y parecía que si una palabra no estaba de acuerdo, estaba a punto de iniciar una pelea. Entonces los miembros de gurús rápidamente notaron a Khin que seguía obedientemente a Yuyu. Los rostros de los miembros de gurús que la conocían cambiaron repentinamente, y regañaron uno tras otro. Gan. Resulta que trajiste al diablo aquí. Todos los grandes hombres gurús comenzaron a regañarlos en la pared y de dos caras, pero no había nada más que pudieran hacer. Luego, los ojos de todos los grandes se posaron en el líder que eligieron conjuntamente, Klamath. No importa, todavía tenemos a Klamath aquí. La fuerza del líder como duelista sigue siendo bastante buena, creo que incluso Malik-sama lo había afirmado bastante al principio. Verá, las dos partes se acaban de encontrar en este momento, Lord Klamath ya ha tomado la iniciativa de salir. Esa dominante, esa aura, a primera vista, está más allá del alcance de la gente común. Mientras Lord Klamath esté allí, incluso si el oponente es el rey del duelo. Soplo. Klamath se arrodilló en el suelo a la velocidad de la luz, y la velocidad de sus movimientos incluso dejó una sombra en el aire, lo que era simplemente increíble. La gente no puede evitar preguntarse cuántos ejercicios se han realizado en privado para poder arrodillarse tan rápido y tan bien, con tanta habilidad que es simplemente angustiante. Querido rey del duelo, y todos en el mundo Nickcrawler. Dijo Klamath con voz temblorosa, Soy profundamente consciente de mis errores y he reflexionado profundamente sobre ellos. Unirme a Gurus es el mayor error que he cometido hasta ahora, y lo he reflexionado profundamente. Así que hice todo lo posible para atrapar a todos los remanentes de Gurus que pude encontrar, listos para entregarse a ti cuando sea el momento adecuado, y dejarlo en tus manos. Los chicos se miraron. A esto. Solo se puede decir que el jefe es asombroso o asombroso. No solo la velocidad de arrodillarse es incomparable, sino que incluso las líneas de rendición de Tmou ya han sido pensadas. Es decir, nadie cree que esté jugando en el acto. Me temo que el manuscrito no fue escrito hace 800 años, arrodillado frente al espejo para revisar la recitación una vez cada mañana y por la noche, ¿no? Sin embargo, aunque los hermanos menores reaccionaron un poco más lentamente, todavía eran relativamente inteligentes. Inmediatamente alguien se arrodilló detrás del jefe. Yo, yo, yo también reflexiono. Estaba el primero y el segundo, y un grupo de hermanos Gurus se arrodilló rápidamente uno tras otro. Yo también. Por favor déjame ir. Punto punto punto. ¿Qué haces de rodillas? Rápidamente aturdido. Un grupo de Gurus se arrodilló pulcramente y la escena fue bastante espectacular. Yu Yu se quedó atónito por un tiempo. Realmente no esperaba que esto se expandiera. Pensó que hay tantos tipos grandes en este Gurus, uno o dos tipos duros, ¿verdad? Al final, no esperaba que con tantos hombres ninguno se atreviera a jugar a las cartas. Ni siquiera había abierto la boca antes de rendirse a la velocidad de la luz. Esto es siempre que haga clic para rendirme lo suficientemente rápido www.milnovel.com El otro lado no puede ganarme. Sin embargo, no importa si se deja caer directamente, también ahorra muchos problemas. Yu Yu fue demasiado perezoso para seguir el programa y fue directo al grano. Muy bien. Entonces debería haber una gran cantidad de inventario de tarjetas en su almacén, ¿verdad? Clamad lo supo de inmediato. Correcto. Había escuchado antes que este rey de duelo tiene un interés bastante extraño. Al principio, parecía que le gustaba dibujar un grupo de cartas y dibujar un plato de duelo. Así que pareció ver el amanecer de la vida en un instante. ¿Sí? Por supuesto. Dijo Clamad, no solo tenemos cartas, también tenemos muchos duelos aquí. Cuando dijo eso, hizo una pausa, y de repente se palmeó la frente y recordó algo. Sí, eso es. No tenemos muchas cartulinas raras aquí, pero hay muchas en Calvac. Dijo rápidamente, sé que hay otra fortaleza del grupo remanente de Gurus, donde tienen cartas y platos de duelo. Y más. Puedo mostrarte el camino. Oh. Yu se interesó, cuéntame sobre eso. In Plain Cars in Duel City Capítulo 213. Bip Bip. Lackmas tomó el teléfono celular y, después de esperar un tono de llamada prolongado, alguien finalmente respondió el teléfono. ¿Lackmas? Había una voz baja y majestuosa al otro lado, ¿qué puedo hacer? Eh, Calvac, dijo Lackmas con frialdad, ¿rompiste mi negocio de nuevo la noche anterior? Ja. Incluso ahora, todavía haces una llamada especial para hablar sobre este tipo de cosas. Realmente no tienes la amabilidad que debería tener un líder, Lackmas. El líder llamado Calvac se rió, si eres solo para este tipo de cosas. Si estás buscando algo, significa que no te entendí. Será mejor que dejemos de contactarlo en el futuro. En realidad no, dijo Lackmas lentamente, empecé a pensar que tal vez no tenemos que ser hostiles. Oh. Calvac vino interesado ¿qué propuesta tienes? Quiero decir, tal vez podamos cooperar. Lackmas dijo. Todos tenemos la fuerza más poderosa en el grupo remanente de Gurus. Si trabajamos juntos, debería ser fácil barrer a todos los demás remanentes del partido y unificar a los antiguos. ¿Piedad? Eso es, es una propuesta realmente interesante, dijo Calvac, pero si quieres cooperar, hay muchos problemas. Por supuesto. Así que voy a concertar entrevistas y prometo presentar una propuesta que sea satisfactoria para ambas partes. Lackmas dijo. Solo hoy, ahora. Puede traerme a su gente para una reunión de inmediato. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que esto no sea una trampa? Está bien. Lackmas se encogió de hombros, entonces arreglaré un avión especial para llevar a la gente a tu casa ahora. Tú decides la ubicación. ¿No está bien? Está bien Calvac sintió que la otra parte realmente mostró sinceridad, eso es todo, estaré aquí esperándote. Dos horas después, cuando Lackmas apareció frente a Calvac, con Yu Yu y un grupo de Knitcrawlers, la expresión de Calvac era así. Estás tan hundido para calcular tu trabajo y capital. Calvac se agitó el pelo en el acto. Lackmas. Estoy muy indefenso en esta situación. También soy una víctima. Estás tan indefenso. Solo quieres arrastrar tu trabajo y capital al agua, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿por qué te estoy arrastrando de regreso? No creas que los trabajadores y la gerencia no sabían que tú eras quien dirigía a mi esposa. Por ciento y bloqueado debido a una boca fragante. Como resultado, Yu Yu también se apoderó de un almacén lleno de tarjetas que fueron incautadas por gurús inteligentemente, y una placa de duelo de varios compartimentos de carga grandes. Por cierto, Yu Yu sintió que este grupo de personas podría tener algunos malentendidos sobre sí mismos. ¿Necesito tantas placas de duelo con un martillo? Pensé que el tablero de duelo era solo porque Malik se enteró de un ladrón, y luego envió a alguien a buscarlo para jugar a las cartas y poner un conjunto de cartas falsas sin valor. Para volver al original, Malik Yu Yu estaba disgustado y sacó la placa de duelo directamente. No esperaba ser tratado como un cazador de placas de duelo ahora. Pero hay muchas cosas buenas aquí en gurús. Aunque son distribuidores de tarjetas falsificadas, tienen una amplia gama de tarjetas comerciales y de compra de todo el mundo, y tienen muchas tarjetas raras de otros. Y aún no ha terminado. Debido a que el oponente es el rey de los duelos, Kalvak no se resistió en absoluto y optó por rendirse directamente. Después de todo, la gente en el duelo oscuro irá directamente al cielo si pierde en un juego de cartas. Sin embargo, aunque la caída se ha reducido, sigo sintiendo que no es una pérdida. Así que apretó los dientes y sintió que al menos no podía ser el único en perder, y los obstáculos en su corazón que no levantaban tres o dos espaldas eran realmente difíciles de superar. Así que Kalvak también corrió hacia ti para encontrarte. Yu Yu, todavía tengo contacto con una sucursal, y tienen muchas buenas cartas. Si estás interesado, también puedo concertar una reunión de inmediato. Oh. Hay algo tan bueno. Yu Yu sonrió y asintió con la cabeza. Por supuesto que puedes. Por supuesto, cuantas más cosas de este tipo, mejor, más, mejor. Yu Yu incluso siente que es demasiado lento hacer llamadas una por una. Es mejor crear un grupo, reunir a todos los líderes de Gurus conocidos en el grupo, hacer una cita para reunirse fuera de línea en una línea de tiempo unificada y atraparlos a todos a la vez, destacando un ahorro de tiempo y de trabajo. Después de tal lanzamiento, Gurus, que solo había dejado tres o dos grandes felinos y gatitos, finalmente declaró jeje. Esta ola de kaku que bajó a Yu Yu se ha enriquecido nuevamente. Varias tarjetas de almacén fueron arrastradas hacia atrás, y Yu Yu eligió y clasificó varios tipos de niveles de rareza. En la tienda colgante, los jugadores podían reemplazarlos con una gran cantidad de palos. El señor Becas parece estar intensificando el desarrollo de la serie masquedero, y el primer lote de productos terminados en estos dos días debería enviarse a Yu Yu para que lo vea. En ese momento, el grupo de cartas del sistema de Yu Yu debería ampliarse aún más y se abrirá la nueva serie de héroes enmascarados. Quiere prepararse para ese momento y abastecerse rápidamente de una ola de palos con anticipación. Esto le dio la ilusión de que había trabajado duro para ahorrar dinero y esperaba ansiosamente que se lanzara la nueva caja de tarjetas. Yu Yu ha estado ocupado en el mundo de Nickcrawler durante varios días, volando alrededor del mundo para acabar con los restos de la fiesta de los Gurus. La organización que alguna vez fue el mayor fabricante de tarjetas piratas de la historia finalmente ha sido completamente eliminada. Por el contrario, el inventario de Yu Yu es cada vez más suficiente. Luego coseche una ola de piedras de los jugadores, y los preparativos para la nueva serie son casi los mismos. También fue en estos dos días que finalmente se lanzó el servidor oficial de Linkworld Online. Una gran cantidad de jugadores aterrizaron en todo el mundo y comenzaron a explorar el juego. Pero, por supuesto, el impacto en el lado de Yu Yu no es realmente grande. Como dije antes, los únicos jugadores que aterrizaron inicialmente en Tosino City fueron los jugadores que crearon el número antes. Todos los jugadores que inician sesión después de que se abra el servidor oficial se encuentran dispersos al azar en las ciudades iniciales de todo el mundo. Todos deben usar su ciudad para novatos como punto de partida, mejorar sus rangos para ganar combate y pasar de ser una personita desconocida a un duelista que puede ser suyo. Duelista de clase. Sí, por ejemplo, un gran duelista guapo y conocido como Yu Yu. Entonces, después de abrir el servicio, todos los foros estaban llenos de lamentos. Joder. ¿Por qué soy tan lindo en un país libre? No te quejes arriba, puedes ir a la Agencia Internacional de Espejismos para frotar el muslo de becas en cualquier caso país libre, mi punto de aterrizaje está en África. Kuso. Quiero verte Yu Yu-san, pero está a un océano de distancia. No huyas de mí también. Acabo de entrar al pozo después de ver los vídeos y fotos de Yu Yu-san, pero cuando aterricé y vi que él estaba en el otro lado de la tierra, mi mentalidad colapsó. Punto punto punto. Al mirar los discursos de estas pequeñas carnes frescas en el foro, Yu Yu no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción y asintió levemente. Sí, son buenas planturas con potencial. No entre en pánico aquí por ahora, no puedo comer tofu caliente a toda prisa. Ahora estos nuevos pueros no han crecido bien, no tienen nada en los bolsillos y no hay prisa por cortarlos. Espera a que estos nuevos jugadores muevan los ladrillos por un tiempo, y las billeteras se abultarán un poco, luego Yu Yu volverá a dar la vuelta a la tierra, uno por uno, para enviarles el calor del NPC. Es muy cómodo. Sin embargo, no le queda mucho tiempo para reunir equipo y acumular fuerza. Esa noche, Yu Yu acababa de recoger el SPAR del día y despedir a los entusiastas jugadores. El otro rey del duelo con una cabeza de estrella de mar y una tasa de reconocimiento del 99%, el protagonista mundial de Mutogame, compañero de clase, luego vino de la tienda con una mochila www.milnovel.com. ¿No es esto un juego? Yu Yu se rió, ven a ver si tienes tiempo hoy. El juego no parece tener ningún estado de ánimo para conversar, solo sonrió de mala gana y dijo. En realidad, necesito tu ayuda. No es necesario que hable, Yu Yu lo adivinó aproximadamente. ¿Es ese el momento? Sí. El juego asintió levemente, hemos tomado una decisión. No importa cuán temible sea el futuro, la gente no puede dar pasos hacia adelante. Levantó la cabeza. Hemos decidido ir a ese lugar de pizarra para buscar otro recuerdo mío. Para esto, espero poder tomar prestada la tarjeta de Dios en tu mano. Yu Yu guardó silencio. Es una bendición, no una maldición, pero una maldición no se puede evitar, y lo que debería venir siempre está llegando. El nuevo capítulo de Yu Yu DM finalmente está a punto de comenzar. In Plain Cars in Duel City capítulo 214. Ciudad de Tongsille, Museo de Arte. Antes de que comenzara la ciudad del duelo, la losa de piedra con imágenes de sacerdotes antiguos desenterrados de Egipto fue arrastrada a esta galería de arte para su exhibición. La losa de piedra está grabada con una guerra que ha superado los 3000 años. El sacerdote Seth está contra el faraón desconocido. Los dos lados están conduciendo al mago de la túnica y al dragón blanco de luz. El caballito de mar no es más. Aunque el sacerdote sobre la losa de piedra es la reencarnación del caballito de mar, porque no hay peinado reconocible y el cuadro tallado en la piedra es algo abstracto, el sacerdote no se parece tanto a un caballito de mar. Un poco como un temperamento. De hecho, Yu Yu siempre ha sentido que si puedes reconocer que esta es la reencarnación de un caballito de mar de una pintura tan abstracta, la vista de la hermana Isis es realmente un poco poderosa. Para recuperar la memoria del faraón sin nombre que vagaba por el mundo y no podía encontrar su hogar, Yu Yu y sus amigos, y un transeúnte llamado Tu vinieron juntos a esta losa de piedra de la galería de arte. Según el clan que custodiaba la tumba, mientras el faraón mostrara tres cartas de los dioses en la pizarra, se abriría la puerta de la memoria hace tres mil años. El faraón sin nombre recuperará su vida y sus recuerdos y encontrará su hogar. Por supuesto, Wang Yan, que ha establecido un vínculo en los tiempos modernos y tiene una fuerte dependencia de Aibo, no quiere separarse de todos. Pero ahora, esto no se trata solo de él. El socio del faraón hace tres mil años, el sirviente más leal, los subordinados que dedicaron sus vidas y almas por él, y los guardianes de tumbas, incluida la familia Ishtar de Malik, se han encerrado bajo tierra durante más de tres mil años. Dei, confiando en la carne humana para proteger los secretos de la memoria del faraón de generación en generación. Incluso si se trata de estar a la altura de las innumerables personas que lo han dado todo por él, como faraón, el juego oscuro no puede escapar al destino de su oponente aquí. Todos se acercaron a la enorme losa de piedra. El juego de mesa respiró hondo e intercambió personalidad para entregar el control del cuerpo al juego oscuro en el cuerpo. En este momento, Yu Yu vaciló un poco. A diferencia de otros, ciertamente sabe que Wang Yang es imposible de tener éxito aquí. Aquí, Wang Yang sería interferido por una fuerza misteriosa extremadamente poderosa cuando sacó la tarjeta de los tres dioses fantasmas y se enfrentó a la losa de la memoria. Ahora no solo no se abrirá la puerta de la memoria, sino que la pizarra quedará bloqueada por la interferencia de esa fuerza. Después de eso, la organización llamada Doma y el líder de la organización, el jefe llamado Dazi, aparecerán gradualmente. Dark Game se verá obligado a enfrentarse a esta organización, y hasta que Dazi sea eliminado por completo, la pizarra no se le abrirá nuevamente. Pero después de pensarlo, Yu Yu todavía entregó las dos cartas de Dios a Dark Game. Ahora, incluso si le dices a Wang Xian que alguien hará algo en secreto, Yu Yu no puede explicar cómo lo supo, e incluso si Wang Xian lo cree, no ayudará. Este hoyo aquí es similar a cuando sabes que hay un hoyo en la pista trasera opuesta cuando estás jugando a las cartas, tienes que pisarlo si sabes que es un hoyo. Si no pisa este pozo, permanecerá allí para siempre y nunca podrá dar el siguiente paso hacia adelante. Como se esperaba. El poder de los tres dioses fantasmas se alteró y toda la losa de memoria se congeló. El primer intento de Wang Xian de desbloquear la memoria no tuvo éxito. Todos no pudieron encontrar la razón y tuvieron que darse por vencidos temporalmente y abandonaron este intento. Pero para ser honesto, este final realmente hizo que el juego y sus amigos se sintieran un poco aliviados en lo profundo de sus corazones. En cualquier caso, todos y el juego oscuro ya son amigos que han vivido juntos la vida y la muerte. Sin embargo, en el momento en que falló el intento del juego oscuro, comenzaron a producirse disturbios en las calles exteriores. Una gran cantidad de monstruos en duelo se materializaron repentinamente en el cielo y en las calles. Los dragones volando en el cielo, las lagartijas arrastrándose por el suelo, todo tipo de monstruos están por toda la calle de repente, parece una fiesta de Ayoen. Es lógico que, por supuesto, todos los datos de los monstruos de duelo en la ciudad de Tosino estén a cargo de Aima Compandi, y todos los discos de duelo también los ven de Aima Compandi, y ellos proporcionan el sistema de imágenes tridimensionales. Entonces, ahora que hay un accidente a gran escala en la ciudad, todos, por supuesto, también encontraron la sede de la compañía Aima lo antes posible. Esto sucedió hace poco tiempo, y un gran grupo de reporteros que corrían rápidamente bloquearon la entrada de la compañía Aima. Los reporteros levantaron sus micrófonos y hablaron sobre el sistema fuera de control, en una postura de entrar a la fuerza. Sin embargo, Aima Compandi no iba a quedarse atrás aquí, e inmediatamente envió al veterano general de la compañía Isano a la cima. Al tío Iso no se le ordenó enfrentarse al peligro, y se quedó en la puerta con una cara de póker por la que no entrarían supervivientes. El tío Iso no pensó que ni siquiera pestañeó cuando vio la escena en la que el fantasma aplastaba el mundo y destruía la tierra. Era sólo un caso pequeño para lidiar con un grupo de reporteros veloces. Por supuesto, este tipo de disturbios en toda la ciudad ciertamente tuvo un gran impacto en Aima. Todo el país e incluso el mundo entero han prestado atención a este incidente, y muchas autoridades le han pedido a Aima que dé una explicación del motín. Aunque el grupo Aima aún no ha pronunciado ninguna palabra oficial, Yuyu sabe que esta olla realmente puede no ser la recitación del presidente. De hecho, durante el incidente, Aima Company cerró todos los sistemas de proyección estéreo por primera vez y llevó a cabo un mantenimiento a gran escala en los servidores de la empresa. Sin embargo, incluso esas imágenes de monstruos continuaron apareciendo y no desaparecieron hasta mucho tiempo después. Esto es suficiente para mostrar que estas imágenes de monstruos no tienen nada que ver con el sistema de la compañía Aima, es la influencia de alguna otra fuerza la que causó tal accidente. En cuanto a la razón, probablemente usted también lo sepa. Bachen sigue siendo el líder de Doma, el fantasma de ese tipo llamado Dazi. Nawa quería resucitar a algún dios de Oliagan, lo que perturbó el equilibrio entre el mundo humano y el mundo elfo, y provocó que los dos mundos cayeran en un nivel de caos sin precedentes, lo que provocó la aparición de monstruos que deberían haber vivido en el mundo de los elfos la situación en la realidad. Hablando de eso, parece que los elfos de la chica de la magia negra en la mano del juego llamaron especialmente a los juegos de reloj y juegos oscuros al mundo de los elfos, y por cierto, también les dieron un nuevo complemento. El dragón legendario. Timeo, el ojo. Se dice que Timeo es uno de los tres dragones legendarios que custodiaban el mundo de los elfos en la antigüedad. Solo se quedó sin fuerzas y se selló en el mundo de los elfos. Debido a que el tiempo de sellado fue demasiado largo, incluso el nombre fue olvidado por todos. Y fue llamado sin nombre. El dragón. En este momento, Yu Yu pensó de repente en... En cuanto a la maga negra, ¿también hay una en mi casa? Pensando en esto, sacó la tarjeta de la chica de magia negra de sus brazos. La niña elfa salió flotando. Maestro, ¿tiene alguna instrucción? Por cierto, ¿hay algo mal en tu mundo de los elfos? Preguntó Yu. ¿Eh? La maga negra se sorprendió por un momento, su apariencia era un poco aburrida, esto, no tengo muy claro esto. ¿No sabes si eres un elfo? Porque no he vuelto desde hace mucho tiempo. Ella estaba un poco avergonzada, porque siempre me he quedado con mi maestro. Eso es. ¿Usted pensó por un momento, entonces, conoce la leyenda del dragón sin nombre? Lo sé. La maga negra asintió una y otra vez, es muy famoso en el mundo de los elfos, tres leyendas de dragones sin nombre que han estado sellados durante incontables años. Entonces, ¿puedes llevarme allí para ver? ¿Eh? La maga negra se quedó atónita, yo, ¿puedo? Tuyo. Punto 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 punto, no sé si es una ilusión. Sintió que la chica de magia negra en la casa del juego parecía ser un poco más inteligente que la suya, ya así. Mi propia chica maga negra, ¿cómo se dice? El blanco también es bastante blanco, y lo grande también es bastante grande, pero la gente siempre está un poco confundida. Pero es bastante lindo www.mgnovel.com y el momento crítico es bastante confiable, si no fuera por ella en Joujou, se habría ido. Hasta donde yo sé, en general, maestros, no deberían poder venir a nuestro mundo. La maga negra susurró. Sí, debería serlo. No parece que sepa ninguna manera de traer eso. Maestro, ve tú. ¿Están? ¿Cómo llegó el juego al mundo de los elfos en la animación? Joujou lo pensó detenidamente. Recuerdo que en la animación, parece que el juego duerme hasta la medianoche, y la conciencia ha entrado en el laberinto del corazón en el bloque de construcción milenario, encontró una puerta en el laberinto, abrió la puerta y entró, es el mundo de los elfos. Oh, alguien tiene una herramienta mágica, eso me molestaría. Joujou parece entender. La gente puede ir al mundo de los elfos debido a los artefactos en sus manos, que naturalmente no pueden ser reprimidos por el sentido común. En pocas palabras, Joujou, su maestro, es demasiado inteligente. Quiere artefactos sin artefactos, tras fondos y tras fondos, no es de extrañar que los elfos. Al ver que la historia de la historia de Olia estaba a punto de comenzar, el nuevo equipo en el que estaba pensando Joujou finalmente se entregó esta tarde. El paquete expreso fue entregado por un tipo misterioso con traje y super negro. Joujou recordó vagamente que parecía ser uno de los dos dioses de la puerta que Becas trajo a la tienda la última vez, pero tampoco estaba muy seguro. Después de todo, este grupo de trajes negros que parecían espías le parecían casi iguales, como los tallados en un molde. Se siente como un dibujante que es demasiado vago para gastar demasiada pluma y tinta en personajes adicionales cuando se apresura a redactar, y simplemente roba la misma cara que todos dibujaron. Después de entrar por la puerta, el agente especial no dijo una palabra y misteriosamente sacó un paquete cuadrado de sus brazos. Joujou notó que cuando puso el paquete en el mostrador, pareció usar su cuerpo para bloquear la dirección de la ventana, como si quisiera evitar la vista adicional. Sacó un bolígrafo especial con el logo de International Vision Agent y de su bolsillo, y luego sacó una lista para que Joujou la firmara. Después de firmar, el agente especial se llevó la lista, hizo una reverencia, dejó el paquete y se dio la vuelta y salió. No movió la boca ni una palabra durante todo el proceso, como un robot sin emociones, fue misterioso y extraño. Cuando Joujou abrió el paquete, lo primero que vio fue la serie de cartas que Becas prometió hacerle la última vez. Sin embargo, actualmente solo hay dos en el paquete, lo que parece ser solo para que él inspeccione los productos primero. El primero es el producto semi-acabado que Becas le mostró la última vez, pero parece que ya está terminado. Fuego de héroe enmascarado, nivel 4, poder de ataque 1600, poder de defensa 1000, sin efecto. La otra es la carta más importante de la serie Masque de Héroes, y también es el núcleo de toda la serie. La magia de ataque rápido y los cambios de máscara pueden transformar a los monstruos héroes de tu campo en un héroe enmascarado con los mismos atributos. Aproximadamente la ensin, transformación de Kamen Rider en el próximo estudio. Pero además de la tarjeta, también encontró una cinta de video en el paquete. En este punto, probablemente Yu Yu ya había adivinado lo que habría en la cinta de video. Pero, por supuesto, todavía tienes que echarle un vistazo. Yu Yu metió la cinta de video en el proyector y, sin ninguna sorpresa, vio al presidente Becas con un corte de pelo genial y sentado detrás de su escritorio en la pantalla a primera vista. Tú, chico. Apertura de rayos. Al principio, era el inglés suelto con el sonido persistente. El antiguo personal de la sociedad fantasma llamó al tío Shin directamente y gritó cordialmente. Al escuchar esta línea, se sintió como volver a casa. Becas estaba lleno de seriedad. En cuanto al pánico causado por los monstruos en duelo en todo el mundo, realicé una investigación especial y encontré algunos hechos muy terribles. Pero no puedo explicarlo aquí. Con respecto a este asunto, debo hablar contigo cara a cara de todos modos. Sin embargo, ya no puedo salir de aquí. Alguien me está mirando, tengo que esconder el video con la tarjeta que accedí a darte la última vez, pero en realidad, no sé si puedes ver esto. También intenté enviar una advertencia a Game Boy y a Ima Boy al mismo tiempo, pero para ser honesto, es un juego en sí mismo. No sé quién de ustedes tres puede recibir la notificación, pero incluso uno de ustedes está bien, por favor vengan a buscarme. Yu Yu Boy, mi sucursal en Tonshille ya ha hecho los arreglos necesarios. Lleva la tarjeta que te di a la sucursal de la International Vision Society, y alguien te preparará el itinerario. Te esperaré aquí en la sede. Por favor, intente ser lo más rápido posible, no sé cuánto tiempo me queda. El video termina aquí. La siguiente imagen se convierte en una gran ola que lava la arena, acompañada de ruidosas corrientes eléctricas. Efectivamente, Becas ya había sido controlado por Thomas. Yu Yu pensó que incluso si fuera al país libre para encontrar a Becas ahora, podría ser demasiado tarde. Justo cuando vio la cinta de video, el tío Bey podría tener frío. Pero en cualquier caso, Yu Yu decidió ir a la sucursal de la International Vision Society en Tonshille para ver la situación, como dijo el tío Bey. En cuanto a si ir o no a un país libre, hablaré sobre cómo ir allí. La Sociedad Internacional de Visión del tío Bey y las fuerzas subterráneas bajo su control parecen haber sido atacadas por Thomas. En este momento, él ya no puede protegerse a sí mismo. Para ser honesto, Yu Yu no está cómodo con sus arreglos. De todos modos, se estima que el presidente Aima también irá al país libre durante estos dos días. Yu Yu está absolutamente seguro de que el presidente Aima se recuperará antes de irse. En ese momento, voló con el presidente Aima en su dragón blanco de ojos azules, y Yu Yu se sintió un poco más seguro. Pero para estar seguro, Yu Yu decidió robar la carta antes de salir. Yu Yu vino aquí por primera vez con 3.000 piedras para probar el agua. Si nada más, el mástil se acerca, roba una carta. Bueno, efectivamente, no hay pelo. Liu Chen es una tarjeta que se ha emitido antes, y el 40% restante no está completamente claro. Pero no importa. De todos modos, Yu Yu ha hecho suficientes preparativos para este momento, y la billetera todavía está llena. Esta ola de pruebas de agua es solo un sistema de parálisis que le hace pensar erróneamente que no hay muchas billeteras aquí, por lo que se aflojará y escupirá cosas buenas en la siguiente toma. Entonces aquí tienes 3.000 cartas para robar piedras. Está bien, se está hundiendo de nuevo. Después de que 6.000 piedras bajaron y lo escucharon, no había garantía, así que pregunté si otras personas podían hacer este tipo de cosas. ¿Puede la gente corriente sacar cartas hasta este punto? Pero todavía no importa. Escuché que todo acerca de un verdadero duelo es inevitable, e incluso las cartas de robo pueden ser creadas por ti mismo, tarjetas de robo flash. Yadace, exitoso. Héroe elemental. Chica niebla de las sombras, nivel 4, poder de ataque 1000, poder de defensa 1500. Efecto. Esta carta ha sido invocada especialmente con éxito. Agrega cambio enmascarado del mazo a tu mano, envía esta carta al cementerio y agrega el monstruo con el nombre héroe del mazo a tu mano. Sin embargo, solo se puede activar uno de los dos efectos en una ronda. Al mismo tiempo, tiene la capacidad de buscar cambio enmascarado y cualquier monstruo o héroe, una carta de dios de la serie de héroes propiamente dicha. Yu Yu echó un vistazo al spa restante, que todavía tenía más de 5 dígitos www.mgnovel.com, echó un vistazo al botón para robar cartas en el grupo de cartas y eligió continuar casi sin pensar. Después de todo. El mástil no tiene sentido usarlo cuando no es crítico. Y los héroes no pueden retroceder. Ahumado. Al final, hasta que se sacaron todos los mástiles masivos, Yu Yu produjo un total de cambios de máscara, una niebla de sombras, un montón de huesos mortales de la serie de héroes enmascarados, tarjetas de cómic, de significado desconocido y algunas máscaras. Monstruo de fusión heroica. De hecho, está bien si solo miras la cosecha. Pero comparándolo con el palo que estrelló contra el grupo de cartas, que es casi astronómico para los jugadores normales, parece un poco aterrador. Efectivamente, esto demostró una vez más que los héroes realmente no son algo que la gente común pueda hacer. Los jugadores comunes quieren que salga un conjunto de héroes, me temo que no es directamente el segundo anillo y una suite. Se han drenado y tocado decenas de miles de largueros y se ha ajustado la nueva construcción de la plataforma. Yu Yu se fue sin mucha demora y llegó a la sucursal de la Sociedad Internacional de Ilusiones en Tonksige. Aunque el juego de cartas de monstruos en duelo fue diseñado por Bekas, la ciudad conocida como la ciudad del duelo es en realidad salvaje. Esta ciudad juega un papel vital en el desarrollo del juego de monstruos en duelo. No es exagerado decir que tiene un centro de transporte en el mundo de los duelos. Naturalmente, es imposible que la International Vision Society tenga una sucursal en un lugar así. Es solo que debido a que hay una compañía de serpientes local, el hermano mayor Aima Company está presionando un extremo, por lo que la rama Tonksige de la Sociedad de la Ilusión generalmente no existe. Cuando Yu Yu llegó a la Ilusori Society, el cielo ya estaba completamente oscuro. El edificio de la International Ilusori Society es negro, y el edificio imponente es como un monumento de piedra negra que se interpone entre el cielo y la tierra. No hay luz detrás del grueso muro cortina de vidrio y no hay aliento. Pero la puerta no estaba cerrada. Yu Yu caminó hasta la parte inferior del edificio y abrió la puerta con un suave empujón. Al mismo tiempo, una hilera de luces se encendió en el techo del pasillo, reflejando un brillo tenue en las baldosas de mármol que parecían espejos. Se siente como darle la bienvenida deliberadamente. Becas dijo que el itinerario ya había sido arreglado, por lo que es lógico que alguien en esta rama debería estar esperando para conocerlo. Pero mucho menos la recepción, todo el edificio de la Agencia Internacional de Espejismos ni siquiera puede sentir el aliento de la mitad de una persona viva. De pie en este pasillo mal iluminado, Yu Yu solo sintió que había un viento y inconstante que soplaba de la nada, rozando ligeramente la parte posterior de su cuello, como si alguien estuviera susurrando. Es demasiado extraño decir que no hay nadie en el gran edificio de oficinas y que el ambiente no es el adecuado. Es imposible que el presidente sienta que una catástrofe es inminente y anuncie que todos los empleados estarán de vacaciones durante una semana, ¿verdad? Yu Yu se detuvo en el pasillo sin dar dos pasos hacia adelante. La maga negra flotó vigilante y se paró frente a Yu Yu, con el pequeño bastón frente a ella. Maestro, tenga cuidado. Una figura salió del rincón oscuro. Era un hombre que parecía de mediana edad, se veía muy miserable y se parecía al extraño tío de la miserable Lolita de la estación, sus ojos agudos eran como los templados por cientos de miles de mirones bajo la falda. Basado en la experiencia, Yu Yu especula que esta persona pertenece al tipo de caballero señor que automáticamente formará un extraño campo de fuerza de protección cuando se lanza a la multitud y dará a luz a nunca tener una relación con esta persona entre cara a cara. Encuentros faciales. Como se esperaba que fuera el rey del duelo, tan agudo como los rumores. El desgraciado se acercó lentamente, con una extraña sonrisa en su rostro, ¿te has dado cuenta de que algo anda mal tan pronto? Supongo que definitivamente no eres el arreglado por becas, ¿verdad? Dijo Yu Yu. El hombre soltó una risa grotesca que fue suficiente para asustar a cualquier mujer de cualquier edad en un radio de 300 metros. Sí, por supuesto que no. El hombre se burló, el colgante en su pecho de repente liberó una deslumbrante luz verde oscuro. Al mismo tiempo, apareció una luz verde en su frente y las líneas formadas formaron una matriz circular, que colgaba de su frente con tanta claridad como una marca. El sello de Oliagan. Mi nombre es Borbón, un guerrero glorioso enviado por el gran dios Oliagan leal a Thomas. El hombre que se hacía llamar Borbón se burló. La sociedad internacional de la visión ha terminado. Becas ya ha caído en manos de nuestro gran Thomas, su poder también está siendo excluido del territorio del plan, y pronto será eliminado por completo. Levantó el brazo y abrió la placa de duelo verde oscuro especialmente hecha por la organización Doma que llevaba en el brazo. Ven a un duelo. Borbón dijo con calma, Duelo a Yu Yu. No hay lugar para ti en el plan futuro de Doma. Tomaré tu alma y te llevaré por orden del gran dios Oliagan. La carta del dios ilusorio. ¿Qué tienes? Maestro, tenga cuidado, dijo la maga negra. Hay una especie de poder oscuro extremadamente poderoso escondido en él, pero se siente vago, no estoy seguro de qué es. Yu Yu asintió con la cabeza. Lo sé. Ahora que se ha convertido en el rey del duelo, una batalla con Doma será inevitable tarde o temprano, y Yu Yu se ha preparado mentalmente para ello. Y en el momento en que se hizo cargo del duelo, al mismo tiempo se abrió una nueva misión en la lista. La misión principal está abierta. Doma comienza a actuar. Descripción de la misión. La organización terrorista Doma, que ha estado inactiva en las sombras del mundo durante miles de años, finalmente inició sus operaciones. Descubre el verdadero propósito de Doma y derrota a tantos duelistas enviados por Doma como sea posible. Recompensa de la tarea. Desconocida. El panel dice recompensa de misión desconocida, y Yu Yu lo filtró manualmente en conjunto de mazos y duelo dual. De todos modos, es una carta de juego, y el alma del perdedor directamente GG, y es inútil quedarse con la baraja. Yu Yu insertó en la baraja y también abrió la placa de duelo. Vuelo. X2. Burbon, LP 4000. Usted Yu, LP 4000. Atacaré primero, robaré la carta. Burbon tomó la iniciativa, primero activa el refuerzo de cartas mágicas. Desde el mazo, añade monstruos guerreros de nivel 4 o inferiores a la carta de mano. Agregue el capitán que cortó la línea enemiga en mi mano. Burbon operó hábilmente, encontró la carta de la baraja, le dio la vuelta y se la mostró a Yu Yu. Entonces convocó al capitán que cortó la formación enemiga, atacó. El capitán que corta la línea enemiga, con un poder de ataque de 1200. El capitán que corta la línea enemiga, el efecto se activa. Burbon mostró la segunda carta de su mano, este monstruo ha sido convocado con éxito. Invoca de forma especial otro monstruo de tipo guerrero por debajo del nivel 4 desde su mano. Lo que quiero convocar es el segundo capitán que se interpone en la línea enemiga. Con un estallido de efectos especiales de luces y sombras, otro capitán rubio con armadura azul y una capa voladora apareció en el campo. Uno de los dos capitanes llevaba la espada sobre sus hombros, el otro en cuclillas en el suelo, y la izquierda y la derecha protegían a Burbon detrás de él. ¿Atacar el bloqueo? Tú lo sabías. Así es, se burló Burbon, cuando hay un capitán que corta la formación del enemigo en su propio campo, el jugador contrario no puede elegir una familia de luchadores que no sea esta carta como objetivo de ataque. Y ahora tengo dos capitanes que cortaron la línea enemiga, ¿lo que significa? ¿No puedes elegir a nadie como objetivo de ataque? Dijo Yu Yu a la ligera. Warrior Card Set www.mlnovel.com Uno de los mazos de primera elección para jugadores novatos en la tienda Yu Yu. Parece que debido a que muchos jugadores han elegido este conjunto de cartas, el cubo de este clan guerrero tiene una tasa de aparición bastante alta en la ronda preliminar de Duel City. Después del juego, muchos duelistas locales en DM parecían pensar que, aunque estos comportamientos extraños son tonterías, a algunas personas también les gusta usar ropa extraña y algunos tocados inexplicables, pero la construcción del mazo todavía tiene un juego. D. Entonces, después de eso, muchos NPC copiaron los mazos de novatos de los jugadores, Yu Yu sintió que el borbón que apareció frente a él en este momento podría ser uno de ellos. Sin embargo, el oponente está bendecido con el poder de Oliagan y se desconoce el nivel del duelo. Los NPC de Alta Estrella pueden tener una efectividad de combate extraordinaria incluso con un montón de cartas de huesos mortales, sin mencionar que copian la construcción del mazo del jugador. Al luchar contra un creyente que posee el poder de Oliagan, puedes perder tu alma si no prestas atención. Naturalmente, Yu Yu no tendrá la menor holgura en subestimar al enemigo. Mi ronda ha terminado, sonrió Bourbon. Ven y enséñame esta línea de defensa, rey del duelo. In Playing Cars in Duel City Capítulo 217 Mi ronda, roba una carta. Yu Yu miró las cartas en su mano, luego miró a los dos capitanes, que cortaron la línea del enemigo, formando una formación cruzada en el campo del oponente. De hecho, cuando los dos capitanes están en la cancha, el efecto de burla del otro formará un efecto protector. Los dos capitanes se cubrirán entre sí, y no hay forma de vencerlos simplemente atacando. Aunque es un poco problemático, no hay forma de solucionarlo. Activa el Magic Card Pop of the Siree y roba dos cartas del mazo. Entonces convoque al guardián del dragón hechicero y atáquelo. Yu Yu tomó la carta de Monstruo en la placa de duelo, y la carta proyectó la imagen del caballero envuelto en una armadura fían. El apuesto caballero estaba en el campo con una lanza, y su capa ondeaba detrás de él. El casco en forma de dragón ocultaba la mayor parte de su rostro, exponiendo el pelo gris largo y alborotado. Guardián del hechicero dragón, poder de ataque 1800. El efecto dragón Slayer guardián está activado. Esta carta se invoca con éxito, descarta una carta de la mano y agrega una carta mágica normal fusión del mazo a mi mano. Añadiré la carta mágica fusión a mi mano. Yu Yu encontró la fusión, se la mostró rápidamente al oponente e inmediatamente agregó su mano. Entonces se activa el segundo efecto de dragón Slayer guardián. Continuó Yu Yu, al mostrarle al oponente un monstruo de fusión, puede invocar de manera especial el material de fusión registrado en la tarjeta de monstruo de fusión del cementerio. Yu Yu sacó una carta de fusión monster de la caja de cartas detrás de él, la volteó y se la mostró al oponente. Lo que mostré fue, héroe elemental gigante del trueno. Mientras hablaba, la carta que acababa de ser abandonada en el cementerio se había recuperado de su placa de duelo, así que puse el héroe elemental Clayman en el cementerio. Defender en el campo significa una llamada especial. Con un movimiento de la lanza en la mano del guardián mago dragón, el remolino oscuro se abrió. El héroe de arcilla sólida fue llamado del cementerio al campo, pero después de su aparición, rápidamente se convirtió en un estado defensivo por dentro. Entonces activa la tarjeta mágica de la mano fusión. El elemental héroe electricman en la mano, el elemental héroe Clayman en el campo, fusiona. Llamada de fusión. Héroe elemental gigante del trueno. El hombre de Anguang en su mano apareció en el campo, y el hombre de arcilla en el campo también se dio la vuelta. Los dos héroes volaron, los dos rayos de luz se fusionaron en el vórtice en el aire, y se convirtieron en un estallido de luz para estallar en el suelo, y un enorme héroe gigante enredado por una corriente eléctrica cayó en el trueno. Héroe elemental gigante del trueno, poder de ataque 2400. Efectivamente, inmediatamente usé fusión summon para convocar a un héroe poderoso, exactamente lo mismo que dijo la inteligencia. Bourbon se rió entre dientes, pero... Incluso el poderoso monstruo de nivel superior no puede atravesar mi línea de defensa. Debido al efecto de bloquearse entre los dos capitanes, que cortaron la formación del enemigo, no puedes atacar a ningún monstruo en mi campo. Es solo un ataque. Yu Yu rápidamente arrojó una carta de su mano al cementerio, a costa de descartar una carta de su mano, el efecto del gigante del trueno se activa. Una vez por turno, el gigante del trueno puede elegir un monstruo en el campo del oponente con un poder de ataque menor que él para destruirlo. Hay tal efecto. Bourbon se sorprendió. El efecto gigante del trueno está activado, y el objetivo es el capitán que corta la formación del enemigo. Tú, Yu, ordenaste, evapora el rayo. Un motor invisible brotó de los pies del gigante blindado, y uno de los capitanes tuvo altibajos. El capitán intentó con valentía y sin miedo blandir la espada hacia el héroe, pero fue en vano. La electricidad estalló de las palmas del héroe dorado al mismo tiempo. La luz dorada atravesó el cuerpo del capitán y lo hizo pedazos rápidamente. De esta manera, el bloqueo de ataque desapareció. Yu Yu dijo, héroe elemental, gigante del trueno, ataca al capitán restante que corta la formación del enemigo. El gigante del trueno rugió sordamente, levantó la palma de la mano y el rayo salió disparado como una jabalina penetrante. El capitán que cortó la formación enemiga, pareció ser penetrado por un trueno en el cielo, y explotó con un gruñido horrible, y las llamas y el humo de las armas rodaron hacia Burbon, que era el manipulador. Burbon, ataca al jugador directamente. El guardián del mago dragón tomó la orden y llegó un sprint a Burbon. Burbon levantó el brazo con horror y lo bloqueó. En el momento en que la lanza del caballero penetró en su cuerpo, la banda de olía gritó como un cerdo. Burbon, LP 2800 LP 1000 Lanza dos cartas, la ronda ha terminado. Había dos cartas más al lado de los pies de Yu Yu, y temporalmente dejó el plato de duelo y levantó los brazos. Bueno, es tu turno. Se encogió de hombros, por supuesto, si quieres rendirte ahora. Abierta, qué broma. Como dijo, miró su cubierta y apretó los dientes. Ese es el caso, pero durante esta ronda de peleas, no tiene tanta confianza como al principio. Ahora lamenta haber presumido precipitadamente frente a su superior, Rafiru, uno de los tres mosqueteros de Tomas, y luego corrió a desafiar a Yu Yu con confianza. De ninguna manera, después de obtener el poder de Oliagán, Burbon se sintió lleno de poder en todo su cuerpo, una especie de placer como entrar en un mundo nuevo. Además, después de eso, derrotó sucesivamente a varios duelistas de renombre internacional, y cazó las almas de varios hombres poderosos del mundo. Después de eso, Burbon tuvo la ilusión de que el trabajo y el capital son invencibles, y asumió que estaba en la cima del duelo. Sin embargo, parece que la fuerza de este rey de duelo realmente no se apaga, y no está al mismo nivel que los hombres fuertes que ha derrotado hasta ahora. Ante tal coraje y presión, Burbon sintió que mientras estuviera distraído por un momento, el oponente podría matarlo instantáneamente. Pero como se jactó de Aikou frente a Lord Rafiru, naturalmente no tiene retirada ahora. Y aún no ha terminado. En su mazo, también hay cartas de superdioses que contienen poderes incomparables y pueden revertir inmediatamente varias situaciones mientras se jueguen. Burbon apretó los dientes y, en el momento en que sus dedos tocaron la cubierta, la marca de la estrella de seis puntas en su frente y el colgante en su pecho florecieron simultáneamente con un espíritu ilimitado. Parece que en este momento, su poder como duelista ha surgido de la nada. Dibujar una tarjeta. Burbon vislumbró la carta dibujada, sus ojos se iluminaron de repente, como si el moribundo vier a la paja, sus ojos inyectados en sangre se llenaron de locura y se rió a carcajadas. Ven aquí. Levantó la carta que tenía en la mano y se rió, con el poder de esta carta, seré invencible. Rey de los duelos. Sé optimista sobre este poder, esto sellará tu alma y te la dará. La carta más fuerte con descansa en la vida. ¿Empiezo? Espera un minuto. Yuyu lo interrumpió con un gran movimiento de su mano, tan pronto como entres en la fase de preparación, activaré esta carta. Da la vuelta a la carta de cubierta y la carta trampa se activará, colapso mental. Al ver que la trampa no escuchada se volvía del campo de Yuyu, Burbon de repente tuvo un sentimiento extremadamente malo en su corazón. ¿Mente rota? ¿Es eso una cosa mágica del caballo? El efecto del colapso mental. Declara un nombre de carta específico www.milnovel.com Si esa carta existe en la mano del oponente, entonces el oponente debe descartar esa carta y todas las cartas con el mismo nombre. Si el oponente no tiene la carta que declaré, entonces debo descartar una carta al azar de la mano. Yuyu levantó la mano y señaló directamente a la mano de Burbon. El nombre de la carta que quiero declarar es el encantamiento de Olíagan! Exclamación de cierre Yuyu dijo a la ligera, Si tienes esta carta en tu mano, por favor tírala a la basura. Burbon. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Interrogación de cierre WTF Estoy tan loco, ¿por qué trae este tipo de tarjeta? Y has abierto la perspectiva colgando, ¿no? ¿No significaba que este rey del duelo debería estar en contacto con nuestra organización Doma por primera vez? ¿Por qué conoce también el encantamiento de Olíagan? ¿Por qué conoce también el encantamiento de Olíagan?